Hola a todos, bienvenidos al podcast del Concilio de Trento. Soy su anfitrión, el apologista y orador de Catholic Ansers, Trent Horn, y en el episodio de hoy responderé a un vídeo reciente publicado por David Norton sobre la veneración de íconos, que según él es una de las principales razones por las que todos deberían ser protestantes. Punto. Y no refutaré este vídeo solo, en realidad. Para esta refutación, se unirá a mí el apologista senior de Catholic Ansers, Jimmy Akin, y estos son algunos de los pensamientos iniciales de Jimmy sobre el vídeo reciente de David. Sabía que este vídeo me decepcionaría con solo mirar la miniatura. Supongo que Gavin está haciendo un poco de clickbait aquí, lo cual es comprensible porque todos tienen que trabajar con el algoritmo de YouTube. Pero en la miniatura, Gavin tiene una expresión extraña y enojada en su rostro y la marca denominativa dice, solo esto te hará protestante. Lo que esto significa se aclara en el título del vídeo. La veneración de íconos es claramente un signo de exclamación de acumulación. Esto nos presenta un resumen en cápsula de su argumento general. La veneración de íconos es una acumulación, por lo tanto, debe ser protestante. Debo decir que este es un mal argumento, porque es circular. Quiero decir, ¿qué hay de malo con las acreciones? ¿Quién dijo que las acumulaciones son algo malo? La respuesta es que el protestantismo dice esto. Basado en su sola escritura, principio de suficiencia de las escrituras, el protestantismo sostiene que necesitamos tener una fe prístina, libre de acumulaciones y apegarnos a lo que se enseña en las escrituras. Pero, si me apuviera a ese principio, ya sería protestante. Entonces, puedes ver por qué este argumento es circular. Presupone un principio protestante para llegar a una conclusión protestante. Como resultado, el argumento no será convincente para cualquiera que no adopte el principio protestante de que las adiciones, sean las que sean, son cosas malas. Por lo tanto, es un argumento circular poco impresionante. Me sorprendió bastante cuando comencé a ver el vídeo, y una de las primeras cosas que dijo Gavin fue que el tema de la veneración de íconos es la principal razón por la que es protestante o una de las dos razones principales. Eso es muy sorprendente. ¿Pero en serio? ¿Veneración de íconos? ¿Eso es lo que te hace protestante, en lugar de católico o ortodoxo? Quiero decir, en la jerarquía de las verdades, la veneración de íconos es una doctrina terciaria en el mejor de los casos, y Gavin debería saber eso, dado que es el autor del libro Findin the Right Hill to Die On, sobre cómo reconocer el peso de diferentes problemas, y objetivamente, la veneración de íconos está muy abajo en la lista. No es una colina para morir. No sé qué otras cosas te están frenando, Gavin, pero si lo que dices es cierto, amigo, estás muy cerca de convertirte en católico u ortodoxo. En esta refutación, no repasaremos todo el vídeo original de Gavin, pero comentaremos algunas de las partes más importantes. También revisaré las fuentes históricas de Gavin en orden cromológico y no estrictamente en el orden del que habla en su vídeo original. Mientras continuamos con esta refutación, tenga en cuenta que constaremos de cuatro partes. So, así que la primera parte, entendiendo la controversia del ícono, la segunda parte, revisando las fuentes históricas, la tercera parte, revisando el segundo concilio de Nicea, y luego la cuarta parte, examinando la evidencia bíblica. Entonces empecemos. Primera sección, ¿qué es venerar íconos? La palabra ícono sólo significa imagen, pero lo que tenemos que entender es que tiene un significado técnico. Entonces, un ícono es una obra de arte, generalmente bidimensional, aunque hay algunas tridimensionales y, a menudo, aunque no siempre, será un retrato de una persona singular, a veces Cristo, a veces María, a veces otro santo. Pondré algunas fotos aquí, un ícono famoso de Cristo, y luego un ícono famoso de María también. Lo que tenemos que entender es que los íconos son distintos del arte religioso en general. Sirven a un propósito litúrgico especial. Especialmente en contextos ortodoxos orientales, a menudo los escuchará llamar imágenes sagradas o ventanas al cielo. Tienen una especie de papel mediador que explicaré aquí. Este es el concepto clave al que nos referiremos nuevamente más adelante. Básicamente se considera que el comportamiento dado hacia el ícono se transmite a lo que representa el ícono, está bien, desde el objeto hasta su prototipo. Y es por eso que las acciones de veneración son apropiadas para los íconos, o postración, arodillarse profundamente, a veces besarse o encender velas. Esto es lo que tenemos en mente cuando hablamos de venerar íconos. Ahora bien, esta fue la teología, no solo un uso general del arte religioso, sino específicamente la veneración de íconos que condujo a la controversia iconoblasta. Venerar un ícono no es lo mismo que tener un cuadro del apóstol Pablo predicando en Atenas en la pared de tu oficina o tener cuadros en las iglesias, ¿de acuerdo? De lo que estamos hablando específicamente es de la veneración de los íconos. Ese es el problema. Y es muy importante tener esto claro desde el principio, porque una y otra vez, la gente recurrirá a otros usos del arte religioso como testimonio de apoyo para la veneración de los íconos. Entonces oiremos todo el tiempo, diremos que no hay veneración de íconos en la iglesia primitiva, dice la gente, pero ¿qué pasa con las pinturas de las catacumbas? Y simplemente confunde la distinción entre ellos. Ahora podría argumentar que las pinturas de las catacumbas, las pinturas en las tumbas de las catacumbas a principios del siglo III, eran veneradas como íconos. Podrías hacer ese caso, pero no puedes simplemente asumir eso. Primero, estoy de acuerdo en que no se pueden refutar los argumentos de Gavin simplemente señalando los primeros ejemplos del arte religioso cristiano. Disfrutar del arte religioso no es lo mismo que venerar íconos, y definitivamente no es prueba de que los primeros cristianos veneraban íconos. En segundo lugar, la veneración de íconos en sí misma no es una doctrina. Es una costumbre o un tipo de devoción religiosa que se desarrolló siglos después de la época de los apóstoles, como muchas otras devociones y costumbres. Como resultado, no hay razón para pensar que encontraríamos este tipo de devoción en la primera parte de la historia de la iglesia. Esperaríamos que se desarrollara más tarde, ya que la iglesia primitiva primero tuvo que resolver preguntas fundamentales como si Cristo es completamente Dios y completamente hombre, antes de resolver preguntas secundarias, como está bien representar y venerar una imagen de Cristo. Finalmente, la iglesia no requiere que los católicos veneren íconos o imágenes religiosas. Sin embargo, enseña como una cuestión de doctrina que no hay nada de malo en esta práctica, siempre y cuando se haga de manera adecuada. A continuación, Gavin habla de lo que está en juego respecto a la veneración de los hiponos, y habla mucho de los anatemas que se dieron en el segundo concilio de Nicea. Este fue un concilio epuménico realizado en el año 787 en respuesta a quienes condenaban la veneración de imágenes religiosas o los iconoplastas. Primero, Gavin discute el tema de los anatemas en el concilio. Sin embargo, antes de ver esa sección del vídeo de Gavin, debemos comprender mejor qué es exactamente un anatema. El término anatema tiene una variedad de significados, y han cambiado con el tiempo. Uno de los primeros significados es cosa maldita, algo que está maldito. First. Y así es como es en... Pablo usa el término en Gálatas cuando dice que si alguien predica un evangelio diferente, debe dejar que esa persona sea anatema, es decir, tratarlo como una persona maldita. B. Con base en este uso para el segundo milenio, el término había llegado a referirse a un tipo de excomunión que se hacía con una ceremonia especial. Si habías cometido un crimen eclesiástico que tenía como castigo el anatema, entonces, después de repetidas advertencias, el obispo te bajaba a la catedral y te pronunciaba el anatema. En la ceremonia participaron el obispo y un grupo de sacerdotes. Durante la ceremonia, el obispo repasó cómo te había advertido varias veces y aún no te habías arrepentido. Y luego, al final de la ceremonia, tocaban una campana, cerraban un libro y los sacerdotes arrojaban las velas encendidas que sostenían, que es el origen de la frase, campana, libro y vela, si tú alguna vez he escuchado eso. Luego, después de la ceremonia, fuiste excomundado. Fuiste excomundado por la ceremonia. Estabas aislado de mucha interacción social con otros cristianos y no tenías acceso a los sacramentos hasta el momento en que te arrepentiste de lo que sea que habías hecho. Y en ese momento, usted y el obispo volverían a la catedral y tendrían otra ceremonia para levantar la excomunión, y sería restaurado a la plena comunión con la iglesia y con sus hermanos cristianos. La pena de anatema ya no existe en la iglesia católica. Fue abolido con la publicación del Código de Derecho Canónico de 1983, aunque todavía existen excomuniones regulares sin ceremonia. Aquí, en el período de tiempo que Gavin está discutiendo en torno a 2 Nicea, estamos tratando con un período medio y es posible que el término no haya tenido el significado técnico completo que tendría en el Derecho Canónico posterior. Pero todavía implicó una exclusión de la comunidad cristiana o excomunión. Y ahora que prememos este entendimiento de los anatemas, escuchemos la discusión de Gavin sobre el segundo concilio de Nicea. Ahora bien, ¿qué es lo que está en juego en este tema? ¿Por qué es esto tan importante? Esencialmente, los hiponófilos ganaron en el séptimo concilio ecuménico, Nicea II, segundo concilio de Nicea, y ese concilio es considerado infalible por la iglesia catónica romana y la iglesia ortodoxa oriental también. Al final del concilio, los obispos presentan una serie de anatemas contra quienes se oponen a su benedicto. Aquí hay un par de ellos. A los que aplicaren a las sagradas imágenes los dichos de la divina escritura contra los ídolos, anatema. A los que no besan anatema de las santas y venerables imágenes, a los que llaman anatema de los ídolos a las sagradas imágenes, a los que dicen que los cristianos recurrieron a las imágenes de anatema de dioses, a los que a sabiendas se comunican con los que insultar y deshonrar el anatema de las sagradas imágenes. Así que continúa. Esos son sólo un par. Hay muchos anatemas. Continúa extensamente y con mucho color, pero esos pocos ejemplos le dan una idea de lo que está en juego en la mente de los obispos en ese momento con este tema. Esto es realmente importante. Incluso, es asombroso, es casi como si conoces el término separacionismo de segundo grado, que surge en los círculos fundamentalistas, casi tienes algo así aquí con el anatema hacia aquellos que a sabiendas se comunican con estas personas. Ahora, ¿qué es un anatema? Hay mucha confusión sobre esto porque algunos tratan de minimizarlo y actúan como si no fuera tan serio. Es una separación de la iglesia pero no necesariamente una separación de Dios. Escuchamos afirmaciones como esta. Históricamente también significó separación de Dios. Y eso se extrae del uso paradigmático de esto en Dálatas 1, 8 y 9, y los otros usos de este término en el Nuevo Testamento. Hay otros cinco usos. Ciertamente en Nicea, también, ese es el entendimiento de los obispos. Déjame mostrarte eso. En 784, el patriarca entrante de Constantinopla da un discurso, un terresus. 10. Está dando un discurso sobre su nominación. Dice que un anatema es una cosa terrible. Aleja a sus víctimas de Dios y las expulsa del reino de los cielos llevándoselas a las tinieblas de afuera. A lo largo del discurso, básicamente dice, he aquí por qué necesitamos tener un concilio ecuménico para superar la división en la iglesia e insiste en que hay que tener unidad e incluso expresa preocupación por sí mismo. Él dice, para que no sea sujeto a anatema y hallado condenado en el día de nuestro señor. Terminado el concilio, el patriarca y los restantes y todos los obispos de Nicea escriben una carta al emperador Constantino y luego también a su madre Irene, hablaremos mucho de ella resumiendo sus conclusiones. En la carta vinculan los clastos icónicos con las diversas herejías condenadas por los primeros seis concilios ecuménicos. Los caracterizan como realizando una guerra insensata contra la piedad y especifican el resultado de sus anatemas. Zika, un anatema no es otra cosa que la separación de Dios. Podría continuar con algunas citas jugosas de esta carta sobre la ira insoportable de Dios contra los iconoclastas, como Dios los ha despreciado, como son como los judíos que se opusieron a Cristo. Carecen de la imagen de Dios. Sus enseñanzas son declaraciones satánicas y una y otra vez entiendes la idea. Gavin cita un comentario de Teresios, el patriarca de Constantinopla, quien presidió con los legados papales en la segunda Nicea. En la cita que da, Teresios dice que un anatema te alejará de Dios, te separará del reino de los cielos y te llevará a las tinieblas de afuera. Teresios también prevé la posibilidad de que él mismo sea objeto de un anatema y sea condenado en el día del Señor. Gavin también cita una carta que dice que un anatema es una separación de Dios. Él toma esto como una muestra de que un anatema no es sólo una separación de la iglesia, sino que es necesariamente una separación de Dios. Presumiblemente, eso significa que ser objeto de un anatema por sí mismo hará que vayas al infierno. Sin embargo, las citas que ofrecen no muestran esto. En este periodo, un anatema te separaba de la comunión con la iglesia, por lo que implicaba una excomunión. Y eso era algo grave, porque significaba que ya no tenías acceso a los sacramentos. Entonces, por ejemplo, si cometiste un pecado mortal, no podrías ir a confesarte hasta que te hayas arrepentido y te hayan levantado el anatema. Así que corriste el riesgo de morir en estado de pecado mortal. Pero no fue el anatema en sí mismo lo que te hizo ir al infierno, y las citas que da Gabin no muestran eso. Cuando Teresios dice que un anatema te aleja de Dios, es verdad. Al ser expulsado de la iglesia, se le aleja de Dios. Cuando Teresios dice que te aísla del reino de Dios, bueno, es verdad. La iglesia es el reino de Dios, y al estar separado de la iglesia, estás separado del reino de Dios. Al ser separado de la iglesia, también eres conducido a las tinieblas de afuera fuera de la iglesia. Así que Tiresias también tiene razón en eso. Y tenía razón en que si estaba sujeto a un anatema y fuera de la iglesia, entonces el mismo Tiresias podría ser condenado en el último día, si moría en pecado mortal, por ejemplo. Además, la carta tenía razón al decir que un anatema es una separación de Dios, porque te separa de la iglesia de Dios. Todo eso es lo que hacen los anatemas, entendidos como excluirte de la comunión de la iglesia y de tener acceso a la gracia que fluye a través de los sacramentos de la iglesia. Sin embargo, lo que no hace un anatema es sacaros del estado de gracia. Y esto es algo que la gente en el tiempo de la segunda Nicea hizo o debió reconocer, porque sabían que los anatemas pueden ser emitidos injustamente. A menudo se afirma que después del primer concilio de Nicea, el gran defensor trinitario Atanasio fue excomulgado. Los hechos reales son discutibles, pero sigamos con la idea que era. Si Atanasio estaba en estado de gracia antes de la excomunión injusta, entonces la excomunión no llegaría a su alma y arrancaría la gracia santificante que tenía, convirtiéndolo en uno de los condenados. Eso es algo que es imposible de hacer para cualquier autoridad humana. Oh, sólo Dios puede dar la gracia santificante, y sólo el pecado mortal puede hacer que un alma la pierda. Así que los anatemas no hacen que te conviertas en uno de los condenados. Te separaron de la iglesia y así causaron una forma de separación de Dios, ya que ahora no tenías acceso a los sacramentos, pero no alcanzaron tu alma, arrancaron la gracia santificante y te condenaron. Si Gavin cree que lo hicieron, está equivocado. Ahora, Gavin podría afirmar que Terecios creía que los anatemas hacían eso. Si es así, no lo revean las citas que dio Gavin, como acabo de ilustrar, y esa interpretación no es una forma teológicamente sensata de leer esas citas, pero supongamos, por el bien del argumento, que Gavin tenía razón y que Terecios creía que los anatemas llegan al alma y arrancan la gracia santificante. Si eso es lo que creía Terecios o cualquier otra persona, simplemente estaban equivocados. Ningún cuerpo de la iglesia tiene el poder de hacer eso, y ninguna comprensión teológicamente coherente del anatema los tomaría de esa manera. Un anatema te excluía de la comunión con la iglesia y ponía así una especie de barrera entre tú y Dios, ya que ya no tenías acceso a los sacramentos, pero no hacía que una persona salva se convirtiera en una persona condenada. Entonces, Gavin no ha demostrado por qué estos anatemas son problemáticos o por qué deberían llevar a alguien a ser protestante. En la siguiente sección de su vídeo, Gavin presenta un argumento a favor de esa posición, así que examinémoslo. Así que aquí está el punto. Deja que esto se hunda. Esto es asombroso. Un concilio ecuménico considerado infalible tanto por la iglesia católica romana como por la iglesia ortodoxa oriental condena al infierno a quienes rechazan la veneración de iconos. Ahora algunos querrán decir, pues los anatemas no son la parte infalible del concilio, eso se debate. Bien, deja eso, concedamos eso. El punto permanece. Ahora aquí está la impactante verdad que es simplemente increíble. La posición anatematizada en Nicea también como una herejía con Denéibol es, de hecho, el testimonio resonante universal de la iglesia primitiva y de las escrituras. La veneración de los íconos no sólo no se remonta al siglo I, sino que la única pregunta es si se originó en el siglo VI o VII. Y durante cientos y cientos de años antes de esa época, los primeros cristianos son tan claros y enérgicos en su oposición a la veneración de íconos y al uso de imágenes en la adoración de cualquier manera, que no se puede ver esto como un desarrollo doctrinal. Porque eso es un cambio de sentido doctrinal. Nicea también es el triunfo de una innovación patrística tardía. Porque está anatematizando lo que alguna vez fue, está exigiendo algo que alguna vez fue impactante e inaudito. Recuerde que en la miniatura original de Gavin para este vídeo, él dice que los datos sobre los íconos en la iglesia primitiva son una razón para ser protestante, una razón principal. Pero, ¿por qué deberíamos creer eso? No está claro qué principio está usando Gavin para pasar de la enseñanza de la iglesia primitiva sobre imágenes religiosas a decir que una persona debe ser protestante. Si el principio es, no pertenezcas a una denominación cuyas enseñanzas contradicen un punto de vista sostenido universalmente por los primeros padres de la iglesia. Bueno, entonces la propia denominación bautista de Gavin fallaría esa prueba. Creen en cosas como la seguridad eterna, el bautismo de los creyentes y el liderazgo de la iglesia congregacional, todo lo cual contradice los puntos de vista universales del padre sobre la posibilidad de perder la salvación, la regeneración bautismal y el papel del obispo como sucesor de los apóstoles. Ahora, un argumento más modesto diría que el catolicismo es falso porque el segundo concilio de Nicea se equivocó en sus enseñanzas infalibles sobre la veneración de iconos, lo que desmentiría el carisma de infalibilidad de la iglesia. Pero Gavin está dispuesto a conceder que las declaraciones infalibles del consejo no hacen eso. Y cuando miramos la evidencia, vemos que este es de hecho el caso. Aquí está la opinión de Jimmy sobre ese tema. Los documentos eclesiásticos contienen una mezcla de diferentes tipos de declaraciones y es importante que reconozcamos esto. Algunas de las declaraciones que hacen contienen enseñanzas o doctrinas, cosas que los fieles deben creer. Pero otras declaraciones no entran en esta categoría. Pueden incluir anteterentes que respalden no aclaren las enseñanzas de la iglesia o que brinden información histórica. Pero son sólo las declaraciones de enseñanza doctrinal las que tienen autoridad y sólo un subconjunto de ellas son infalibles. Históricamente, ha habido marcadores que te dicen cuando algo es infalible, pero las declaraciones no doctrinales no son infalibles. Por ejemplo, si un documento de la iglesia tiene material que describe la historia de algo, la historia no es un asunto de doctrina de la iglesia y, por lo tanto, no se garantiza que las discusiones históricas sean precisas. Es la doctrina que enseña el documento la que tiene autoridad y es precisa. El Espíritu Santo guía a la iglesia en cuestiones de doctrina, pero no garantiza que los eclesiásticos sean historiadores plenamente informados. Aplicando esto al caso que Abin está discutiendo, bien puede ser que los padres de la segunda Nicea creyeran que la práctica de la veneración de iconos se remontaba a los tiempos apostólicos y esa opinión simplemente estaría equivocada. Pero eso es cuestión de historia, no de doctrina. Cuando se trata de la cuestión de la doctrina, ésta se expresa en diferentes puntos del texto del Concilio. Desde un punto de vista católico, las partes doctrinales más autorizadas de dichos documentos históricos de la Iglesia generalmente se archivan en un trabajo académico conocido como Incoridian Simbolorum de Densinger, o Manual de Credos de Densinger, o simplemente como Densinger. Es una colección de extractos de documentos papales y conciliares que tenían autoridad en el momento en que se emitieron, y representa una visión general en la comunidad académica católica sobre lo que tenía y no tenía autoridad. Densinger es tan prestigioso que el propio Vaticano lo utiliza regularmente como el libro estándar de citas, por lo que es bastante prestigioso. Cuando buscamos la segunda Nicea en Densinger, encontramos que tiene un extracto de uno de los documentos del concilio que trata sobre la veneración de iconos. Dice, de hecho, cuanto más frecuentemente estos, y aquí se refiere a Dios, Jesús, María, y los ángeles y los santos, cuanto más frecuentemente estos se ven a través de la representación icónica, más aquellos que los contemplan se mueven a recordar y a negar sus modelos originales y darles salutación y respetuosa veneración. Esto, sin embargo, no es adoración real, y aquí el concilio usa la palabra griega proscuneo, que, según nuestra fe, está reservada sólo a la naturaleza divina. Pero como se hace para la figura de la cruz gloriosa y que afirma la vida, los santos evangelios y todos los demás objetos sagrados, que estas imágenes sean honradas con una ofrenda de incienso y luz, según la antigua costumbre piadosa. Porque el honor dado a la imagen pasa al original, y quien venera una imagen venera a la persona a quien la imagen representa. Esta afirmación es bastante moderada. señala específicamente que la veneración de iconos no es un culto real en palabras del concilio. En cambio, es una forma de honor que se muestra hacia la imagen, pero que se entiende como un honor que realmente se muestra a la persona que la imagen representa. Y aquí el concilio cita el principio de Basilio el grande de que el honor rendido a la imagen pasa al original. Por lo tanto, puedes estar haciendo una señal de respeto externamente frente a un objeto, pero el objeto es solo un símbolo que representa a una persona, por lo que en realidad estás mostrando respeto a la persona y no estás rindiendo culto al objeto. Este es el pasaje del concilio que explica los principios que están articulando, pero esto no debe entenderse como una declaración infalible, Así es como termina el pasaje. Aquellos, por lo tanto, que se atrevan a pensar o enseñar de otra manera, si son obispos o clérigos ordenamos que sean depuestos. Sin embargo, si son monjes o laicos, deben ser excomulgados. Así que si eres obispo o sacerdote, pierdes tu trabajo, y si eres monje o laico, te excomulgan. Sin embargo, estas penas eclesiásticas no representan las penas más altas que la iglesia puede imponer. La pena más alta era el anatema, que era una excomunión con esteroides a causa de la ceremonia. Y, por lo tanto, generalmente se sostiene que las partes más autorizadas de los documentos del consejo son las que emiten anatemas. Si un concilio emite un anatema con respecto a un asunto de doctrina, está ejerciendo la más alta forma de autoridad doctrinal que puede. Y así, cuando se pronuncie un anatema en relación con una cuestión de doctrina. Debido a que los anatemas también se usaban para otras cosas no doctrinales, el anatema generalmente se considera infanible. En el caso de Second Nicea, Densiguer también enumera cinco declaraciones que contienen anatemas. Los dos más importantes de estos son, aceptamos la veneración de imágenes, los que no creen de esta manera anatema, y si alguno no honra estas imágenes hechas en el nombre del señor y de sus santos, sea anatema. Punto comillas, también tienen una tercera declaración que insiste en que está bien narrar textos de los evangelios usando ayudas visuales, pero Gavin no tendría ningún problema con eso, ya que dijo que usar imágenes con fines didácticos está bien. Así que estas serían las partes del consejo que generalmente se considerarían infalibles. Si bien la pena de anatema ya no existe en la ley de la iglesia, los principios doctrinales contenidos aquí aún serían infalibles y vinculantes. Entonces vemos que los padres de la segunda Nicea podrían haber errado en sus creencias históricas sobre la veneración de iconos o haber emitido cánones disciplinarios que ya no están en vigor. Pero las enseñanzas infalibles del concilio todavía se afirman hasta el día de hoy. Ninguno de ellos contradice ninguna otra enseñanza católica infalible. Quizás el argumento de Gavin, sin embargo, es que las enseñanzas de segunda Nicea, falibles o infalibles, contradicen lo que parecía ser universal entre los padres de la iglesia y esto no es doctrinal ilícita o un cambio de sentido que invalidaría la creencia católica de que el Espíritu Santo guía a los concilios ecuménicos incluso si no se define infaliblemente todo lo que enseñan. Aquí están los pensamientos de Jimmy sobre eso. En su vídeo, Gavin muestra una comprensión sorprendentemente simplista de cómo funciona el desarrollo doctrinal. Dice que la veneración de iconos no puede ser un ejemplo de desarrollo doctrinal porque en sus palabras sería un cambio de sentido es decir una inversión de dirección. Sin embargo, Gavin no parece entender cómo funciona el desarrollo doctrinal. Una de sus formas más comunes es la purificación. Cuando ocurre este tipo de desarrollo doctrinal, la iglesia mira un tema en particular y se da cuenta de que contiene diferentes tipos de elementos. Algunos de estos elementos son partes vinculantes de la fe, pero otros no, por lo que se produce una purificación en la que se retienen los principios vinculantes y se eliminan los elementos no vinculantes. Otra forma común de desarrollo doctrinal es la extensión, la extensión de principios. Cuando esto sucede, se comprende que los principios que son parte de la fe se pueden aplicar de nuevas maneras si surge una nueva síntesis o práctica. Como resultado de estos dos fenómenos, el desarrollo doctrinal puede resultar en algunas formas bastante sorprendentes que de hecho pueden describirse como cambios de sentido. Por ejemplo, bajo la antigua ley, si querías ser uno de los elegidos de Dios, tenías que circuncidarte, tenías que guardar las leyes con respecto a lo que podías comer, así que no días como el sábado sábado y Yom Kippur. Pero vemos el desarrollo doctrinal tomando la forma de un cambio de sentido en la escritura misma. En la era del Nuevo Testamento, se dio cuenta de que estos elementos del antiguo pacto contenían principios válidos, pero Cristo cumplió la ley, por lo que estas cosas ya no eran vinculantes. Todavía representaban principios espirituales que sí se aplicaban, pero ahora, para ser miembro del pueblo escogido de Dios, no tenía que ser circuncidado, no tenía que ser coser, y no tenía que observar el sábado sabático o el judaísmo. Días santos como Yom Kippur. Pasar de tener que circuncidarse y guardar la ley judía para ser miembro del pueblo de Dios a no tener que circuncidarse y guardar la ley judía para ser miembro del pueblo de Dios es un cambio de sentido doctrinal. Así que no podemos decir que esto parece un cambio de sentido doctrinal y eso significa que no puede ser un desarrollo doctrinal. Vemos este tipo de desarrollo doctrinal en la escritura misma. Así que tenemos que ser más cuidadosos y sofisticados y preguntarnos si un caso dado purifica y amplía con precisión los principios involucrados. Cuando hagamos eso por el tema de la veneración de iconos veremos que es un caso legítimo de desarrollo doctrinal. En la siguiente sección Gavin repasa la evidencia histórica para mostrar que la oposición a la veneración de iconos fue en sus palabras atestiguada universal o rotundamente en la iglesia primitiva. Así es como lo pone al final de su vídeo. El cardenal Newman dijo que profundizar en la historia es esta cita. El hecho es que cuando se trata de este tema la veneración de los iconos para profundizar en la historia es necesario ser protestante. Es dejar de ser católico romano o dejar de ser ortodoxo oriental. El testimonio de la iglesia primitiva se opone unánime y rotundamente a esta práctica en completa coherencia con el testimonio de la escritura. Todos ellos están rotundamente imágenes, rezando a una imagen, venerando una imagen, cualquier cosa por el estilo. Así que echemos un vistazo al análisis de Gavin del desarrollo histórico de la veneración de iconos. Como señalé anteriormente, no voy a revisar el vídeo de Gavin cronológicamente de principio a fin. En cambio, creo que será más útil guiarlo a través de los diversos períodos históricos y comparar la evaluación de Gavin de los escritores durante esas épocas con mi propia evaluación basada en los escritos de los eruditos y estas fuentes cristiomas primitivas. Así que empecemos con los padres de la iglesia de la era apostónica o aquellos que escribieron en el segundo siglo. Los primeros apologistas Justin Martyr, Atenágoras, todo esto, simplemente ridiculizan a los paganos por su práctica pagana de hacer imágenes para ser tratadas como deidades y afirman que no tienen vida. No les reces. No están vivos. No pueden oírte. Dicen que básicamente los demonios están activos a través de ellos. Luego están diciendo que el verdadero Dios es invisible, por lo que adoramos a Dios, que es totalmente distinto de la materia. Aquellos que veneran íconos reconocen Eso significa que las críticas de Justin Martyr y Atanagoras a los paganos no se pueden aplicar a la veneración de iconos. Antes de ver lo que dijeron estos padres, profundicemos un poco más en el tema de la idolatría para distinguirlo de la veneración de iconos. Primero tenemos que entender qué es un ídolo. No es simplemente una estatua o incluso una estatua de una la deidad. Por ejemplo, en Egipto había una ceremonia especial de consagración que usabas para hacer que el dios morara en su ídolo. Si tuvieras una estatua del dios egipcio Horus, por ejemplo, harías la ceremonia de consagración de la estatua para que Horus se instalara en ella, y entonces tendrías un verdadero ídolo de Horus. Entonces, la idolatría, en el sentido correcto, es adorar una estatua porque contenía un dios. La estatua se convirtió en el dios, y este entendimiento era estándar en las culturas con las que Israel estaba en contacto. El entendimiento también explica por qué tenemos esta retórica en el antiguo testamento acerca de que los ídolos están muertos y sin vida. Los israelitas notaron que a pesar de que los paganos adoraban ídolos, en realidad no tenían ningún poder. No se movían ni hablaban ni hacían milagros, solo eran objetos muertos, y pensar que había una deidad literalmente poderosa dentro de uno, que era tal deidad, era una tontería, por lo que los profetas se burlan de eso. La convención de que un ídolo contiene un dios también explica por que dios los prohibió. Él dijo, oye, no tomé ninguna forma visible en el momento en que formamos el pacto, así que no empieces a hacerme formas visibles. No voy a habitar esos. Entonces, ¿qué sucedió durante la era cristiana? Bueno, en primer lugar, dios tomó una forma visible. Específicamente, tomó forma humana cuando se encarnó como Jesús de Nazaret. Entonces, eso cambió las cosas, y finalmente los cristianos se dieron cuenta de que estaba bien hacer representaciones de Dios en la forma de Jesús. Sin embargo, a diferencia de los antiguos idolatras, no creían que Jesús se instalara en estas imágenes. Reconocieron que una imagen de Cristo es solo un símbolo. Jesús no vive en él. Eso significa que si veneras una imagen de Jesús, reconociendo que él no está dentro de ella, no estás cometiendo lo que la Biblia considera idolatría. Esto es lo que dice Justin Mártir en su primera disculpa cuando critica a los paganos. Paganos, tampoco honramos con muchos sacrificios y guirnaldas de flores tales deidades que los hombres han formado y puesto en santuarios y llamado dioses, ya que vemos que estos son sin alma y muertos y no tienen la forma de Dios, porque no consideramos que Dios tiene tal forma, como algunos dicen que lo imitan para su hondra, pero tiene los nombres y formas de esos demonios iniquos que han aparecido. Los artífices de estos son ambos intempeantes y, para no entrar en detalles, se practican en todos los vicios. Tú muy bien lo sabes. Incluso sus propias chicas que trabajan junto con ellos, corrompen. Note que Justin no dice nada acerca de cómo los cristianos adoran sin imágenes o incluso nada acerca de la adoración cristiana en sí. Todo lo que está diciendo es que la idolatría es una tontería porque un ídolo está muerto. No tiene vida divina, no importa lo que piensen los paganos. Dios trasciende la creación. Él no existe dentro de un objeto material que los seres humanos crean. También me gusta la excavación de Justin sobre las personas que hacen ídolos, diciendo que sobre esto Humphreys, un erudito que Orclán delogia anteriormente en el vídeo. Cuando nos acercamos a los textos cristianos de los siglos segundo y tercero, debemos tener cuidado de no sobreinterpretar su estridente mensaje anti-idolatría como una crítica de las imágenes cristianas. Más bien, las preocupaciones de hombres como Justino Mártir, del Puliano y Clemente de Alejandría eran principalmente criticar la creación y veneración cuando miramos a Atenáboras, aquí está su crítica del paganismo. ¿Vamos a venir y adorar imágenes? Si en verdad la materia y Dios son lo mismo, dos nombres para una cosa, entonces ciertamente, al no considerar dioses las existencias y las piedras, el oro y la plata, somos culpables de impiedad. Pero si están lo más alejados posible entre sí, tan separados como el artista y los materiales de su arte, ¿por qué se nos pide que rindamos cuentas? No desde que su crítica es que Dios no está ubicado físicamente en la materia, por lo que no es lícito adorar ídolos materiales como si contuvieran un Dios. Pero Atenáboras no dice nada sobre la adoración cristiana de Dios o que un cristiano nunca debe venerar ninguna imagen bajo ninguna circunstancia. Ahora bien, algunos protestantes dicen que Atenáboras condenó el venerar algo a través de una imagen porque dijo lo siguiente ya que algunos afirman que aunque estas son solo imágenes existen dioses en honor de quienes se hacen y que las súplicas y sacrificios presentados a las imágenes deben ser referidos a los dioses y de hecho están hechos a los dioses y que no hay otra manera de llegar a ellos. Una vez más, Atenáboras no condena las imágenes sagradas ni la veneración condena la idolatría porque estas son imágenes de deidades inferiores y malvadas que no existen. Él dice, ¿cómo, entonces, pregunto, podemos acercarnos a ellos como suplicantes cuando su origen se asemeja al del ganado y ellos mismos tienen la forma de bestias y son zeos a la vista? Así que los cristianos no pueden adorar ídolos como dioses. Pero nada se ha dicho hasta ahora sobre la cuestión de venerar las imágenes de Cristo, el verdadero Dios hecho hombre. Hay un pasaje en Ireneo en contra las herejías donde está observando a un grupo gnóstico que honra imágenes y afirma tener una imagen de Cristo hecha por Poncio Pilato y ni siquiera parece ocurrirse ni argumentar en contra. Sólo lo está refiriendo como un remanente parano del paganismo. Esto es lo que dice Ireneo sobre un grupo de gnósticos llamados carpocracios. También poseen imágenes, algunas de ellas pintadas y otras formadas a partir de diferentes tipos de materiales. Mientras sostienen que Pilato hizo una semejanza de Cristo y que el tiempo en que Jesús vivía entre ellos coronan estas imágenes y las colocan junto con las imágenes de los filósofos del mundo, es decir, con las imágenes de Pitágoras y Platón y Aristóteles y el resto. Tienen también otros modos de honrar estas imágenes a la manera de los gentiles. Esto puede representar la primera crítica cristiana de las imágenes sagradas, pero la declaración es ambigua. John Carpenter, un ministro protestante que se opone a la veneración de Iconos, simplemente dice que Ireneo, cito, desaprueba invícitamente esta práctica. Una razón puede ser que esta práctica reforzaba la negación de la deidad de Cristo por parte de los carpobracianos al colocar a Cristo al mismo nivel que los filósofos paganos, y es por eso que Ireneo la desaprueba. También puede ser por la pretensión de los carpobracianos de tener una imagen de Cristo de la época de Poncio Pilato, que solían sustentar su errónea pretensión de tener sucesión apostólica. De hecho, el padre de la iglesia del siglo III, Hipólito, también criticó a los carpobracios. Él dijo, cito, hacen imágenes falsas de Cristo, alegando que existían en el tiempo durante el cual nuestro Señor estuvo en la tierra y que fueron creadas por Pilato. Nótese que su crítica no es la posesión de imágenes por parte de los carpobracianos ni siquiera su veneración. Hipólito simplemente critica su afirmación de que estos son genuinos. Él dice que son imágenes falsificadas de Cristo en lugar de imágenes verdaderas de Cristo. Y luego, los críticos paganos del cristianismo, a cambio, constantemente se burlan de los cristianos por su falta de imágenes. Aquí hay un ejemplo que voy a dar. Esto es de un diálogo ficticio escrito por el apologista del norte de África Murió en el siglo III, a mediados del siglo III. Escribió este diálogo llamado Octavius donde es básicamente un cristiano y un no cristiano dañalojando, y el no cristiano está atacando a los cristianos por su falta de imágenes en la adoración. Él dice, ¿por qué se esfuerzan con tanto esfuerzo en ocultar y encubrir todo lo que adoran? ¿Por qué no tienen altares, ni templos, ni imágenes reconocidas? Ahora bien, esta es una pregunta extraña, por supuesto, si las imágenes son parte de la adoración cristiana de alguna manera, pero lo interesante es que Octavius, ese es el cristiano en el diálogo, su respuesta es básicamente decir por qué Dios es invisible, al igual que Deuteronomio 4 como hablaremos. Dios es invisible, Dios es más brillante que la luz, por lo tanto no representamos a Dios de ninguna manera. Si hay una concepción, como argumentará más tarde Juan de Damasco, de que la encarnación de alguna manera ha cambiado algo, eso pasó desapercibido para todos los cristianos antinicenos. Nadie pensó en esto, o bueno, debido a la encarnación que ha cambiado ahora. El contraste entre Octavio y el crítico pagano no es entre un uso de imágenes versus otro. Es entre vosotros tenéis imágenes en vuestro culto, nosotros no en el nuestro. Tenemos que tener cuidado al usar este diálogo para entender la naturaleza del cristianismo del tercer siglo. Eso se debe a que el diálogo está sesgado para hacer que el cristianismo sea lo más atractivo posible para ciertos conversos paganos, especialmente aquellos que habían rechazado la idolatría. Un estudio académico del arte medieval temprano dice de este diálogo que El lenguaje y los argumentos se eligen cuidadosamente para atraer a una audiencia no cristiana culta. No hay citas de las escrituras y en ninguna parte del diálogo se hace mención de Cristo. La divinidad remota de Minucio Félix que no puede verse ni representarse es el dios de un filósofo más que el dios que tomó forma humana en Cristo. En el capítulo 29 el personaje cristiano en el diálogo hace algunas referencias indirectas a Jesús cuando niega que los cristianos adoren a un simple hombre que fue crucificado pero por lo demás el diálogo se esfuerza mucho por ignorar la encarnación y describe repetidamente a Dios como invisible e inmaterial. Punto. Sin embargo, sabemos que los personajes del diálogo son ignorantes o no hablan literalmente porque dicen que los cristianos no tienen altares. Sin embargo, a mediados del siglo 3, cuando se escribió este diálogo, S. Cipriano de Cartago estaba escribiendo acerca de los sacerdotes que servían en los altares cristianos. En la carta 65, dice, nadie debe apartar a las preocupaciones seculares de los sacerdotes y ministros de Dios que están ocupados en el servicio de su altar e iglesia. En el año 2004, los arqueólogos cerca de la prisión de Megiddo en Israel que contiene imágenes de peces que simbolizan a Cristo y un mosaico que dice, cito, el amante de Dios ha ofrecido la mesa a Dios, Jesucristo, como memorial. Punto. La palabra mesa probablemente se refiere a alterar, como se puede ver en 1 por intios 10, 21. No se puede participar de la mesa del iglesia de Megiddo señala que los cristianos usaban diferentes palabras para referirse a diferentes tipos de altares. Dice lo siguiente, 1. En el cristianismo primitivo el altar no se llamaba bomos, como los altares en los que sacrificaban los paganos, ni Sesterion, como se le llamó más tarde por su identificación con el altar del templo, sino trapeza, mesa de comedor, pues excepto el bautismo, de la nueva religión, la fracción del pan y la bebida del vino, como Jesús había instruido a los apóstoles. Entonces puede ser que en autores como Félix u Orígenes los tengamos condenando imágenes y altares, pero lo que están condenando son altares paganos e imágenes paganas, ya que las iglesias cristianas de la época tenían tanto altares como imágenes. Finalmente, incluso si Félix se oponía a que los cristianos veneraran las imágenes sagradas, lo cual no dice, pero supongamos que lo hizo, parte de su motivación para hacerlo fue minimizar el escándalo de la encarnación ante los posibles conversos paganos. Por lo tanto, el desarrollo de la veneración de la imagen sagrada sería una forma legítima de contrarrestar esta actitud problemática hacia uno de los misterios centrales de la fe cristiana. Lo mismo, exactamente lo mismo, en el diánobo entre Orígenes y el crítico pagano Celso, o algunos dicen Celso. Cuando Celso atacó a los cristianos por su falta de imágenes, Orígenes no la discutió. Él dice que los cristianos que están siendo enseñados en la escuela de Jesucristo han rechazado todas las imágenes y estatuas. Para explicar esto, citó el segundo mandamiento, y luego dijo, es en consideración de estos y muchos otros mandamientos similares que los cristianos editan no sólo los templos, los altares y las imágenes, sino que están dispuestos a sufrir la muerte cuando sea necesario, en lugar de que envilecer por tal impiedad el concepto que tienen del Dios Altísimo. Hay muchos pasajes en Orígenes que he localizado donde él mantiene esa posición exacta. Es difícil comprender cómo pudo haber dicho eso si, de hecho, los cristianos usaron imágenes en la adoración. Ahora Orígenes a veces será despedido por su teología, pero él le presenta la práctica cristiana en su tiempo. Note una vez más el uso de frases como templos, altares e imágenes. Ya hemos visto que las iglesias domésticas cristianas y las salas de oración del siglo III tenían carecían de estas cosas en un sentido universal. Lo que puede querer decir es que los cristianos no ofrecen sacrificios paganos y no adoran imágenes como si contuvieran seres divinos de la misma manera que los paganos adoraban imágenes. También debemos recordar que en este contexto histórico los cristianos se esforzaban mucho por recibir a los conversos paganos y alejar a esos conversos de la adoración de ídolos politeístas. Dado eso, es comprensible que los cristianos no se asocien con cosas que incluso podrían percibirse como idolátricas incluso si estuvieran bien. Por ejemplo, dice Orígenes, inculcamos en la mente de nuestros primeros conversos el desprecio por los ídolos e imágenes de toda clase y además de esto elevamos sus pensamientos desde la adoración de las cosas creadas en lugar de Dios y los elevamos al creador universal. Al responder a Celso y argumentar en contra de la idolatría vemos que Orígenes se inclina hacia la hipérbole y la exageración. En una sección Orígenes dice lo siguiente entre los israelitas a ningún fabricante de imágenes se le permitía disfrutar de los derechos de ciudadanía. Porque ni el pintor ni el imaginero existieron en construcción de imágenes arte que atrae la atención de los hombres necios y que abate los ojos del alma. De Dios a la tierra. Por supuesto, esto no es cierto, porque Israel empleó a artistas para crear imágenes de los que bubines en el arca de la alianza y la serpiente de bronce que se describe en números 21, los cuales orígenes esencialmente ignoran más adelante en su argumento. Sin embargo, en otras obras de orígenes vemos que hace distinciones sobre cómo uno debe hacer pase a las diferentes imágenes. En su obra Exhortación al Martirio, por ejemplo, Orígenes dice que las personas que se inclinan ante los ídolos para evitar el martirio no adoran a esos ídolos. Él dice que simplemente se inclinan ante ellos. También dice que los israelitas en el baranas como Baal Peor, porque Orígenes pensó que los israelitas nunca podrían haber adorado verdaderamente a los dioses baranos después de ver las maravillas que el verdadero dios había realizado. El manual de Westminster Orígenes proporciona este interesante comentario sobre las distinciones de orígenes con respecto a las imágenes. Dice para Orígenes lo que está en juego aquí es la disposición interior y la intención del creyente en relación por la veneración de las imágenes. Si bien claramente no estaba pensando en un culto a la imagen cristiana perse, su opinión encontró un eco en la distinción similar adoptada más tarde por los econófilos bizantinos, quienes distinguieron entre la adoración absoluta a Dios solo, la atria y el honor relativo que Timotec proskainaeus ofreció a la imagen de Cristo y los santos. Su Básicamente dijo, la ley de Moisés nos enseñó en contra de las imágenes sensibles. Él contrasta eso con la adoración del verdadero Dios que es invisible. Parece tener una preferencia platónica por el reino invisible. Así que está diciendo que la familiaridad con el sitio menosprecia la reverencia por lo que es divino. Y debido a que las imágenes están asociadas con el ámbito material, puedes ver que él dice que las obras de arte no pueden ser sagradas y divinas. Ahora bien, este es el contraste, ¿de acuerda? Es tan común, tan ubicuo, que a gente ni siquiera lo defiende, lo argumenta a partir de ello. Simplemente se da por sentado. Esperaríamos que Clemente y Origen estudiaban puntos de vista similares sobre las imágenes, sobre íconos sirios dice, cito, que si Clemente es a menudo considerado un adversario de las imágenes, es porque parece haber tenido imágenes paganas específicamente a la vista. Esta fue sin duda también la actitud de origen. David Friedberg, en su estudio de la iconoclasia, también dice que Piemente tenía muchas citas relacionadas con el tema de la adoración de imágenes paganas. Sin Por ejemplo, en Vidogobos, Clemente da consejos a los cristianos que compran anillos con sellos que se pensarían en cera como una forma de filmar y sellar un documento. Dice lo siguiente, sean nuestras focas o una paloma o un pez o un barco que corre llevado por el viento o una liga musical y si hay uno pescando se acordará del apóstol y los niños sacados del agua. Porque no hemos de delinear los rostros de los ídolos nosotros que tenemos prohibido unirnos a ellos ni espada ni arco siguiendo como hacemos la paz ni bebiendo copas siendo sobrios. Clemente apoyó el arte religioso mientras era algo vago en su simbolismo. Por ejemplo, Clemente no estaba a favor de hacer imágenes de ángeles. Entonces, cuando Éxodo 25 describe a Dios diciéndole a Moisés que inscriba a los querubines en el arca del pacto, Clemente dice que esto es un detalle alegórico, no es literal, y los ángeles representan aspectos del alma racional del hombre. Pero Friedberg señala que, si bien los miembros de la escuela de Alejandría pueden haber tenido muchas objeciones teóricas al arte religioso, esto no se tradujo en lo que creía la gente común. apologistas. Cuando se trata de escritores como Tertuliano y Clemente de Alejandría, la abudeza de la oposición surge de su incomodidad y disgusto con los hechos establecidos. Los cristianos hicieron imágenes, incluso de su dios, como todos los demás. Quizás nadie fue tan riguroso como Tertuliano. Escribió un tratado completo sobre la idolatría. Al principio, observa que la idolatría no existía en la antigüedad bajo la misma forma, ya que no había imágenes dentro de los templos y santuarios. Luego dice, pero cuando el diablo introdujo en el mundo artífices de estatuas y de imágenes y de toda clase de semejanzas, ese antiguo negocio grosero del desastre humano alcanzó de los ídolos tanto un nombre como un desarrollo. De ahora en adelante, todo arte que de alguna manera produce un ídolo se convierte instantáneamente en una fuente de idolatría. Y continúa, citando un aluvión de pasajes del Antiguo Testamento para oponerse a la creación y adoración de ídolos. Para él hacerlas es tan malo como adorarlas. Quiero decir, yo, ya sabes, incluso las personas que están tratando de ser tan evasivas con los datos admitirán que Tertuliano fue un ícono. Y tiene muy claro que se aplica el segundo mandamiento. No hay cambio con la no adoramos con medios de imágenes. De hecho, ni siquiera permite ningún uso de él. Está más en el lado riguroso del espectro. Esa es una forma de decirlo. Para ser franco, Tertuliano era un extremista que creía que cada imagen era un ídolo. Escribe diminutamente de lo que por un proceso equivalente en nuestro lenguaje hace formal. Ev toda forma o forma, por lo tanto, pretende llamarse es toda asistencia y servicio a todo ídolo. En otras palabras, Tertuliano cree que cualquier obra de arte religioso era un ídolo. Tertuliano ni siquiera permitiría que los pintores o espultores se convirtieran a la fe cristiana a menos que primero abandonaran sus profesiones artísticas. No es de extrañar que Tertuliano se volviera tan extremista que se creía que más tarde abandonó la iglesia por la herejía de Montanus. Según el estudio de Estresova sobre las actitudes hacia las imágenes en la iglesia primitiva, cito, Tertuliano en el norte de África menciona, solo para condenarla ferozmente, la costumbre cristiana de beber en vasos adornados con pan de oro con la figura del buen pastor. Debe entenderse que estos no eran cálices eucarísticos, sino vasos hechos para ocasiones de convivencia, como banquetes de matrimonio y banquetes funerarios. Por esta furiosa denuncia de un cuadro religioso inofensivo, Tertuliano puede ser clasificado como un opositor absoluto del arte religioso. Hasta ahora, todavía tenemos que encontrar un testigo cristiano primitivo que tenga una opinión similar a la de Gavin, que es que los cristianos pueden tener arte religioso, pero no deben venerar imágenes sagradas de Cristo o de los santos. A veces, al oponerse al uso de imágenes en el culto, los primeros cristianos apelan a este contraste entre el reino invisible y el reino visible, lo celestial versus lo terrenal, y así la invisibilidad de Dios está asociada con su pureza. Este es un tema en el escritor cristiano primitivo Lactancio, quien básicamente sigue a otros cristianos primitivos y dice que las imágenes de culto están presididas por demonios y dice que para adorar al Dios verdadero levantas los ojos hacia lo invisible. Y dice, por tanto, es indudable que no hay religión donde quiera que hay una imagen, porque si la religión consiste en cosas divinas y no hay nada divino sino en las cosas celestiales, se sigue que las imágenes son sin religión, porque puede haber por lo tanto, lo que es verdadero debe preferirse a todas las cosas que son falsas. Las cosas terrenales deben ser pisoteadas para que podamos obtener las cosas celestiales. ¿Puede alguien imaginarse seriamente a Dactancio hablando así si la teología de Nicea 2 hubiera estado viva en su día? A veces, en su crítica de las imágenes de culto, los primeros cristianos casi suenan como si estuvieran anticipando los argumentos posteriores presentados por los obispos en Nicea 2. Ah, Arnubius, a principios del siglo 4, está escribiendo un tratado en el que parece que tal vez se culpó a los cristianos por no adorar imágenes, por lo que es muy firme en su oposición al uso de imágenes en la adoración de cualquier manera y trata con esta objeción punto cuando anticipe la objeción van a decir ah, pero no estamos adorando la imagen solo estamos adorando al que representa la imagen y su respuesta a esto es entonces sin estos los dioses no saben que son adorados que mayor mal desgracia dificultad puede infligirse que reconocer a un dios y sin embargo suplicar a otra cosa para esperar la ayuda de una deidad adorar a una imagen sin sentimiento y luego procede a despreciar y despreciar esta idea cita un proverbio para compararlo básicamente cuando estás buscando una opinión humana pero le preguntas a un animal eso es suyo está citando un proverbio pero básicamente esa es su metáfora para decir que rezarle a una imagen es como si estuvieras tratando de obtener una opinión humana y estás hablando con un animal está muerto no puede entenderte la imagen de nuevo es incomprensible pensar que arnovio argumentaría así si la teología de nicea también que lo que se le da a la imagen se lo pasó al prototipo hubiera estado vivo en su época y ese es el eje de la teología iconófila la teología de la segunda nicea no estuvo completamente presente en el en el primer siglo pero durante este periodo vemos un desarrollo en la comprensión de cómo una imagen puede representar algo por ejemplo una de las objeciones de arnovius es que los paranos no pueden tener imágenes de sus dioses porque no tienen idea de qué color de cabello o qué color de ojos tienen sus dioses pero más adelante en los escritos de los padres vemos un desarrollo para que la imagen que pasa al prototipo como dijo san basilio un siglo después pueda ocurrir sin requerir una duplicación exacta de la imagen prototipo como discutiremos más adelante la imagen de cristo no existe en los materiales de los íconos porque hay muchos tipos diferentes de imágenes de cristo con diferentes colores y características pero todos estos íconos diferentes reflejan la única imagen verdadera de cristo que corresponde al prototipo de cristo mismo en el cielo es por eso que san agustín podría decir citar el rostro físico del señor es representado con infinita variedad por incontables imaginaciones además como he estado notando por un tiempo aquí todo esto es solo una condena de la idolatría pagana y su creencia de que los dioses son limitados y existen no a través de los ídolos como explica jimmy los puntos de vista católicos sobre el uso de imágenes se desarrollaron a medida que el uso de imágenes cristianas se generalizó entonces hubo un desarrollo doctrinal en forma de purificación se mantuvo el elemento esencial no abor en una estatua pensando que es una deidad pero los elementos no esenciales fueron abandonados ya que la no son realmente idolatría y hubo una ampliación de principios tenemos varias formas de mostrar reverencia por las personas incluido jesús y puedes expresar legítimamente tu reverencia por jesús usando un símbolo de jesús mientras reconoces que él no estaba dentro de él por lo que no estabas adorando el símbolo en sí en cambio estabas haciendo referencia a jesús cualquier señal externa de reverencia que hayas hecho con respecto a la imagen en realidad se hizo a jesús que está en el cielo y así tenemos a street el principio de basilio el grande que el respeto que se muestra a la imagen pasa a la persona que representa que discutió en relación con mostrar reverencia a las imágenes de los reyes es posible que a algunos miembros de la comunidad protestante no les guste respecto a la veneración de iconos pero esa posición se basa en una comprensión defectuosa de lo que es la idolatría a los apologistas protestantes les interesa ser descuidados con la naturaleza de la idolatría no pensar detenidamente en lo que los escritores bíblicos en realidad estaban condenando y pueden objetar que se hagan distinciones como esta pero las distinciones son reales y si quieren argumentar en contra de esto entonces necesitan mostrar por qué la práctica cristiana estaba equivocada no sólo diciendo descuidadamente bueno me parece idolatría no me molesta la diferencia entre pensar en un ídolo como un dios literal y pensar en un ícono como un símbolo que representa a alguien entonces la pregunta es dado que la práctica cristiana no es idolatría como la entendieron los principios del respeto de esta manera puedes mostrar respeto a una persona mostrando respeto a una imagen que representa a la persona esto nos lleva al final de nuestras fuentes del siglo 3 y hasta ahora no tenemos ninguna condena de la veneración cristiana de las imágenes todo lo que tenemos son condenas a la idolatría ahora examinemos lo que dicen las primeras fuentes cristianas sobre las imágenes a principios del siglo 4 comenzando con el único concilio de la iglesia antes del siglo 7 que incluso menciona imágenes o el concilio de elvira podríamos continuar todavía no he llegado al canon 36 del sínodo de elvira principios del siglo 4 dice que no se deben colocar cuadros en las iglesias para que no se conviertan en objetos de culto y adoración es como está bien eso parece bastante claro verdad pero la gente intentará encontrar todas estas formas de evitar esto alrededor de año 305 un consejo local de obispos se reunió en España y elaboró una serie de cánones para regular la vida cristiana que abarcaban temas como el matrimonio y las penitencias uno de los cánones el número 36 trapa de imágenes e iglesias pondré la traducción al latín en la pantalla porque al contrario de lo que dice Gavin este canon no es tan simple como el lupinta por ejemplo edward james martin en su libro a history of the iconoplastic controversy dice cito que no se le puede dar mucha importancia a esto ya que se desconoce el alcance exacto del canon y otros eruditos lo llaman un canon oscuro también hay un problema de cómo traducir el latín en el canon algunas personas lo traducen de la forma en que Gavin lo usa en su vídeo los cuadros no deben colocarse en las iglesias para que no se conviertan en objetos de culto y adoración pero una traducción más exacta del latín sería esta ha parecido bueno que no haya imágenes en las iglesias para que no se presenta del instituto de religión de Juan Calvino publicado por Westminster Press tiene una traducción similar se decreta que no habrá cuadros en las iglesias que lo que se reverencia o se adora no se represente en las paredes la cuestión no es que algo se convierta en objeto de culto al ser colocado en una pared el canon solo dice que lo que se venera la razón pero sabemos que el canon fue ignorado porque puedes encontrar muchas iglesias medievales tempranas en España que tienen imágenes religiosas en sus paredes además si esto fuera una condenación de la veneración idólatra entonces ¿por qué el canon no condena universalmente las imágenes en ningún lugar sagrado? Una razón más plausible detrás de este canon fue que si el concilio se llevó a cabo a principios del año 300 especialmente si se llevó a cabo alrededor del año 305 como sugieren la mayoría de los erubitos entonces esto fue justo en medio de la persecución por parte de los romanos emperador diocletiano esa persecución también fue firmemente impuesta por el emperador romano occidental maximiano quien era un subordinado de diocletiano durante este periodo las iglesias fueron quemadas hasta los cimientos y los sacerdotes fueron asesinados también hubo actos de vandalismo y violencia dirigidos a las iglesias en general de hecho dice el canon 52 del concilio de elvira cualquiera que escriba pintadas escandalosas en una iglesia debe ser condenado así que es plausible que el canon 36 fuera un asunto práctico para editar que las cosas sagradas que veneraban en las iglesias muy visible como las paredes de una iglesia por último ningún concilio eclesiástico regional hasta el siglo 7 pondena la veneración de iconos y para entonces otros concilios regionales como el concilio de Trulo en el 692 ya habían apoyado firmemente la existencia de imágenes religiosas e iglesias a continuación veremos la historia de la iglesia del siglo 4 comenzando con el historiador eusebio de cesarea el historiador de la iglesia eusebio parece tener esta mentalidad en un momento le escribe una carta a constantia que es la hermana del empeador constantino evidentemente ella le había pedido una imagen de cristo ahora richard price en su comentario sobre esto sugiere que las imágenes deben haber sido raras en este momento las imágenes de cristo deben haber sido raras en este momento las imágenes de cristo deben haber sido raras en este momento porque tienes una persona rica tratando de cazar uno abajo así pero lo que es tan interesante es la respuesta de eusebio él la reprende por esta solicitud habla de la naturaleza divina de cristo la naturaleza humana de cristo hace todo este llamamiento de que no se puede describir ninguna de las dos ad representar a cristo en su naturaleza humana y su estado glorificado es imposible e ilegal y básicamente le está preguntando a constantia cómo puede siquiera preguntarme esto él dice será que habéis olvidado aquel pasaje en el que dios establece la ley de que no se debe hacer ninguna semejanza ni de lo que está en el cielo ni de lo que está abajo en la tierra ¿alguna vez ha oído hablar de algo por el estilo ya sea usted mismo en la iglesia o de otra persona no están tales cosas desterradas y excluidas de las iglesias de todo el mundo y no es bien sabido que tales prácticas no nos son permitidas a nosotros solos ahora ¿cómo dices que es lo suficientemente fuerte después de un centavo está diciendo que es de conocimiento común ok por cierto Eusebio es el padre de la historia de la iglesia su conocimiento de la iglesia en su historia temprana es insuperable ¿alguien puede tomarse en serio que venerar íconos era una práctica apostólica cuando tienes a Eusebio diciendo que es de conocimiento común que las imágenes están desterradas y excluidas de las iglesias de todo el mundo ese pasaje solo ahora algunas personas cuestionan su autenticidad de nuevo precisamente porque es tan decisivo pero lo mejor de la erudición en mi libro hago referencia a un importante artículo de 1981 que analiza toda la evidencia interna toda la evidencia externa dice que no esto es no tenemos ninguna razón para cuestionar que se trata de Eusebio y tenemos muchas razones para cuestionar que es espuria es posterior y esa es también la opinión de Richard Price y de otros así que parece ser una carta auténtica justo después de esto dice delata otro episodio en el que tuvo que confiscar una imagen de Cristo y de Pablo y dice yo se la quité a esta mujer y la guardé en mi propia casa porque me pareció impropio que tales cosas ser exhibidos nunca a otros para que no seamos como idolatras que llevan a nuestro Dios en una imagen en la historia de su iglesia también hace referencias a los cristianos que rinden homenaje a las estatuas de Cristo Pedro y Pablo y dice que es no se sorprende porque están actuando según un viejo hábito que conservaron de su antiguo mundo pagano entonces de nuevo se supone que eso es lo que hacen los paganos ahora algunas personas dirán que está bien si hay mucha oposición a las de imágenes etc pero simplemente se oponen a la práctica pagana de eso ahora creo que cualquiera que esté prestando atención a estas citas verá que es una maniobra evasiva bastante conveniente algunas cosas sobre Eusebio primero observe que en la imagen que se afirma ser de Pablo o Jesús Eusebio si honra la imagen manteniéndola en su casa si fuera realmente un ídolo esperarías que personas piensen erróneamente que los cristianos creen en la idolatría pagana o que sus dioses están ubicados en las imágenes mismas con respecto a las estatuas de Cristo Eusebio aborda esto en un breve pasaje sobre Cheseria Filipi básicamente dice mientras menciono esta ciudad deben saber que hay una estatua de Cristo y una estatua de una mujer con una hemorragia que él curó porque se creía que la mujer venía de esa ciudad Eusebio luego escribe lo siguiente su casa se muestra en la ciudad y allí quedan notables memoriales de la bondad del salvador hacia ella dicen que esta estatua es una imagen de Jesús haber amanecido hasta nuestros días de modo que nosotros mismos también la vimos cuando estábamos en la ciudad no es extraño que aquellos de los gentiles que en la antigüedad fueron beneficiados por nuestro salvador hayan hecho tales cosas ya que también hemos aprendido que las semejanzas de sus apóstoles Pablo y Pedro y del mismo Cristo se conservan en pinturas estando los antiguos acostumbrados como es probable según la costumbre de los gentiles a rendir este tipo de honor indistintamente a aquellos considerados por ellos como libertadores Eusebio luego cambia que esta es una costumbre gentil sin decir que es mala o incorrecta o denunciarla incluso dice que la estatua es un monumento notable y no sorprende que los gentiles que se beneficiaron de Cristo hicieran esto el historiador de la iglesia del siglo 5 Zazimim registra como en el año 361 el emperador romano pagano Julián el apóstata derribó esta estatua de Cristo los cielos cayó sobre él así que no vemos una oposición generalizada a honrar a Cristo con una imagen y el hecho de que Eusebio lo llame una costumbre gentil no fue suficiente para disuadir a San Juan de Damasco en el siglo 8 de citarlo en su defensa de venerar imágenes religiosas todo esto hace que la supuesta carta de Eusebio a la hermana del emperador Constanza sea muy extraña 400 años hasta que se cita por primera vez durante la controversia iconoplasta así que creo que se justifica un sano escepticismo al respecto pero si es auténtico entonces representaría una de las primeras fuentes cristianas de oposición a las imágenes sagradas no pese sin embargo una vez más que habría un desarrollo aquí que incluso Gavin no aceptaría porque no se queja de la representación visual también tendríamos que tomar lo que dice Eusebio con pinzas porque aunque Eusebio dice eso ¿alguna vez has oído hablar de tales retratos de Cristo en las iglesias? Bueno sabemos por la evidencia arqueológica que no eran infrecuentes e incluso Eusebio es consciente de estas imágenes en sus propios escritos anteriores lo que una vez más hace que este testimonio sea algo sospechoso ahora echemos un vistazo a los testigos históricos de finales del siglo 4 que escribieron después del concilio de Nicea Robert Jensen señala que los retratos icónicos de apóstoles santos y Cristo aparecieron en su mayoría sólo hacia fines del siglo 4 todavía son raros en este momento y definitivamente no son venerados pero al menos ahora existe la posibilidad de eso porque tienes toda esta avalancha de paganos convertidos entrando a la iglesia entonces es por eso que hacemos la distinción aquí porque ahora tienes una nueva situación cristianos se inclinarían ante las imágenes ahora es necesario abordarlo aquí y allá aquí y allá la gente cruzará la línea y el uso de imágenes se cruzará en un uso de culto de las imágenes y cuando eso sucede encuentras estas medidas enérgicas de varios líderes de la iglesia tenga en cuenta sin embargo que Gavin no ha demostrado que los cristianos antes de Nicea consideraran inimaginable venerar un icono cristiano todo lo que ha mostrado es que criticaron a los paganos que adoraban ídolos que representaban dioses falsos puede ser que la veneración de imágenes de los cristianos no estuviera muy extendida o desarrollada durante este periodo pero eso es muy diferente a decir que los cristianos encontraron este comportamiento inimaginable una pieza específica de evidencia que contradice esa conclusión es un episodio de los hechos de Juan que fue escrito a finales del siglo II o principios del III contiene un relato apócrifo de cómo un discípulo de Street John llamado Lycomides tenía un retrato encargado de Street Juan que puso una lámpara al lado en su honor Kai Juan se opone a la imagen pero En cambio John simplemente dice que la imagen no puede capturar realmente su identidad y el hecho de que tiene un alma inmaterial Juan dice esto que has hecho ahora es infantil e imperfecto has dibujado una semejanza muerta de los muertos este incidente muestra que en la iglesia primitiva no había un reconocimiento universal de que la veneración de imágenes sagradas era un acto de idolatría casos en los que alguien vivía en un contexto en el que podía imaginar encargar retratos hubo disputas filosóficas sobre si esto debería hacerse pero si las personas santas pudieran ser representadas y honradas adecuadamente entonces tendría sentido venerarlas a través de una imagen y este es precisamente el debate que tendrá lugar entre los cristianos durante los siguientes siglos después del concilio de Nicea así que echemos un vistazo a algunos de los escritores que Gavin cita del periodo posterior a Nicea comenzando con Epifanio de Salamina quien escribió a fines del siglo 4 y siguiendo con Strip Agustín por ejemplo a finales del siglo 4 Epifanio obispo de Salamina relata este incidente en una carta a Juan obispo de Jerusalén llegué a una villa llamada Anabloza y al pasar sabiendo que era una iglesia entré a orar y encontré allí una cortina colgada en las puertas de la dicha iglesia muerta y bordada llevaba una imagen de Cristo o de uno de los santos no recuerdo bien de quién era la imagen al ver esto y sintiéndome disgustado de que una imagen de un hombre fuera colgada en la iglesia de Cristo contrariamente a la enseñanza de las escrituras la rompí en pedazos y aconsejé a los custodios del lugar que úsalo como una sábana enrollable para alguna persona pobre continúa un poco y básicamente dice que se lo llevó así que le explica que le envió una nueva cortina a John para reemplazar la que destruyó y luego hace esta solicitud a Juan te ruego que ordenes al deslídero del lugar que tome la cortina que he enviado de manos del lector y que luego le dé instrucciones de que cortinas de otro tipo por contrarias a nuestra religión no será colgado en ninguna iglesia de Cristo un hombre de vuestra rectitud debe tener cuidado de quitar una ocasión de ofensa indigna tanto de la iglesia de Cristo como de aquellos cristianos que están comprometidos va en contra de nuestra religión lo que es interesante es que no parece pensar que esto deba argumentarse su relación con John es tensa en este momento pero no parece estar anticipando que podría haber resistencia a esto simplemente está asumiendo que esto es lo que hacemos esto es lo que hacen los cristianos esto es indigno de que la iglesia de Cristo los tenga allí ok ahora hay un montón de otros pasajes de Epifanio donde él tiene un punto de vista similar pero a veces se discuten así que en lugar de entrar en eso no voy a entrar en eso me ocupo más de eso en el libro el caso de que Epifanio se opuso a la existencia de imágenes cristianas se basa en muchos documentos dudosos incluido el que cita Gavin incluso en el siglo 8 hubo afirmaciones de que estos escritos de Epifanio eran apócrifos un argumento fue que el área de Chipre donde Epifanio era obispo estaba muy a favor de la veneración de iconos a pesar de las tradiciones que habrían recibido de Epifanio los miembros de la iglesia en Chipre no fueron invitados al concilio iconoclasta 754 de Iria y este Juan de Damasco dijo encuentra en su propia iglesia que está adornada con imágenes hasta el día de hoy el conjunto de documentos que registran la oposición de Epifanio a los iconos incluye una postdata de una carta dirigida a Juan el obispo de Jerusalén un tratado que defiende la visión de Epifanio sobre las imágenes una carta dogmática una carta al emperador y finalmente el testamento de Epifanio recomendaría el libro de Epifanio y los iconos del padre Stefan Bigan donde repasa cada una de estas fuentes es casi seguro que algunos de ellos son falsificados ya que contienen pasajes textuales del concilio de Iria otras pueden ser auténticas como la carta a Juan el obispo pero tienen una mala traducción como resultado sólo describen una imagen idólatra en una iglesia que la gente erróneamente decía que era Cristo o pensaba que era Cristo encuentro interesante que a fines del siglo 4 cuando Epifanio estaba escribiendo las imágenes de santos se estaban volviendo muy comunes incluso si no estaban siendo venerados sin embargo en el tratamiento enciclopérico de las herejías de Epifanio llamado Banario Epifanio no condena las imágenes en las iglesias y básicamente cita lo que San Ireneo dijo sobre ellos sin decir nada sobre esta secta esto es muy inusual dada la respuesta que Epifanio tuvo hacia las imágenes en la carta que supuestamente le escribió al obispo Juan pero incluso si esa carta fuera auténtica puede representar la visión demasiado conservadora de Epifanio sobre el asunto que estaba fuera de sintonía con la mayoría de los cristianos en ese 19 Philip Saff que era muy crítico con el catolicismo llamó a Epifanio una cita un fanático estrecho y dijo del incidente relacionado con la cortina de la iglesia que derribó lo siguiente cito esta conducta arbitraria sin embargo provocó una gran indignación y Epifanio se vio obligado a restaurar la lesión de la iglesia del pueblo con otra cortina el espíritu imperante en la época ya favorecía muy decididamente esta representación material como poderosa ayuda a la virtud y la devoción especialmente para las clases incultas por lo tanto el uso de imágenes de hecho precedió principalmente en un momento Agustín básicamente critica el uso pagano de imágenes en la adoración y dice que no están vivas así que no les rezamos porque no lo hacen no pueden oírnos y luego anticipa que alguien presentará el mismo cargo contra la iglesia debido a los objetos físicos utilizados para los sacramentos él dice pero sería también tenemos muchísimos instrumentos y vasos hechos de materiales o metal de esta descripción para el propósito de celebrar los sacramentos que siendo consagrados por estos ministerios se llaman santos en honor de aquel que es así adorado para nuestra salvación y qué son estos mismos instrumentos o vasijas sino obra de manos de hombres bien ahora escuchen como agustín contrarresta la acusación él dice pero tienen boca y no hablan tienen ojos y no ven oramos a ellos porque a través de ellos oramos a dios esta es la causa principal de esta demencial blasfemia que la figura que se asemeja a la persona viva que induce a los hombres a adorarla tiene más influencia en las mentes de estas personas miserables que el hecho evidente de que no está viva de modo que debería ser despreciado por los vivos así que es toda esta idea de la representación figurativa de que lo no vivo es un punto de mediación o transmisión a lo vivo a lo que Agustín se opone este pasaje proviene del comentario de condenar a la adoración de imágenes y estatuas en este trabajo el salmista dice punto sus ídolos son plata y oro obra de manos de hombres tienen boca pero no hablan ojos pero no ven una vez más no tenemos una condenación de los cristianos que veneran imágenes sagradas tenemos una condenación de la idolatría con una razón que no se extendería a la legítima vasos sagrados en la liturgia porque los cristianos no tratan estos objetos materiales como la morada de la divinidad podemos ver esto en la siguiente línea después de lo que cita Gavin Agustín dice que el resultado que sigue es el descrito en el versículo siguiente los que los hacen son como ellos y así son todos los que ponen su confianza en ellos que pues vean con los ojos abiertos y adoren con el entendimiento cerrado y muerto ídolos que ni ven ni viven también señalaría la crítica de Agustín al hereje gnóstico Fausto quien afirma que su gnosticismo es superior al paganismo porque no incluye aspectos paganos de la adoración Agustín le dice cito todo el mundo debe ver la locura de tu jactancia de superioridad a los paganos porque ellos usan altares y templos imágenes y sacrificios e incienso en la adoración de Dios lo cual tú no haces así que según Agustín esas cosas no son malas en sí mismas así que no tenerlos no es nada de lo que presumir en la ciudad de Dios Agustín afirma el sacrificio ofrecido por los cristianos en la Eucaristía que ha sucedido a todos los sacrificios del Antiguo Testamento y en uno de sus sermones dice Agustín ese pan que podéis ver en el altar santificado por la palabra de Dios es el cuerpo de Cristo los alters y las imágenes no están mal solo las versiones paganas de estas cosas son malas en este punto ninguna de las fuentes citadas en el vídeo de Gavin condena la rigurosa y rechazó todas las imágenes y esto pudo haber sido incluso el caso de Epifanio pero también tenemos evidencia de que el pasaje de Epifanio no es auténtico lo más probable es que estas fuentes anteriores al siglo 5 entre los padres de la iglesia no dirán nada sobre la veneración de iconos porque la práctica aún no se había desarrollado a pesar de que las imágenes de santos en Cristo se estaban volviendo populares a fines del siglo 4 David no ofrece ninguna cita de los siglos quinto o sexto pero en este periodo de tiempo vemos la siguiente evidencia de puntos de vista positivos de las imágenes e incluso la veneración de los íconos emergentes por ejemplo el libro Images Iconocla SM Ande Carolingians dice cito más allá de las estimular elevar conmemorar y enseñar tales obras de arte pueden llamarse iconos en su homilía para san medicio san juan prisóstomo dijo cita al menos lo que hiciste con los nombres esto también lo practicaste en el caso de la imagen de ese hombre porque verdaderamente muchos tallaron esa imagen sagrada en los anillos de los dedos y en los sellos y en las copas y en las paredes de los dormitorios y en todo el lugar para que uno no sólo escuchara ese santo nombre sino que también viera la representación de su cuerpo en todo el lugar y tuviera un doble consuelo por su pérdida Groving Jensen en su libro y comos a los ídolos dice que san Gregorio de Nisa dio una homilía para el santo rezaban por ayuda también cita un diálogo anónimo del siglo 5 entre un cristiano y un pagano donde el cristiano defiende dar honor a las estatuas de los emperadores cristianos mientras condena la idolatría pagana de hecho una obra del siglo 5 de Teodoreto de Ciro dice que las estatuas de un santo llamado Simón Estelides que pasó casi 40 años viviendo una vida ascética él escribe se dice que el hombre llegó a ser tan célebre en la gran ciudad de Roma que a la entrada de todos los talleres los hombres han establecido pequeñas representaciones de él para proporcionarse así alguna protección y seguridad algunas personas dicen que este texto se agregó más tarde durante la controversia iconoclasta pero al menos en el siglo 6 los íconos se consideraban medios para que los santos intercedieran en nombre de los demás podemos ver esto en un mosaico en Tesalónica Grecia de este periodo que tiene una imagen de San Demetrio que dice mi señor San Demetrio ayúdanos a tus siervos y a tu sierva María que nos diste pintado por el evangelista Lucas fue enviado a la emperatriz pulquería en el 438 ahora la idea de que San Lucas pintó un icono de María es probablemente una leyenda pero muestra una reputación positiva de los iconos en el siglo 6 así como una creencia en sus raíces apostólicas aunque existe el argumento de que esta cita de Teodor fue añadida por partidarios del icono en el siglo 13 pero en general no estoy en desacuerdo con la sección del vídeo de Davin que la veneración de los íconos se establece más en la historia de la iglesia aunque siempre podríamos haberlo hecho pequeños desacuerdos sobre si está más cerca del siglo 6 o más cerca del siglo 7 en cualquier caso la siguiente fuente que cita Davin proviene del siglo 7 que involucra al Papa Estri Gregorio el Grande Entonces en este periodo no tienes tanto rigurosos después de parece ser que las imágenes son aceptables con fines didácticos o estéticos está bien tener imágenes en las iglesias que pueden ser útiles pero no las adoras no los veneras no te inclinas con ellos no les rezas etc esto se puede ver en un punto álgido muy importante en el año 600 cuando Gregorio primero Gregorio Magno obispo de Roma está escribiendo una carta a otro obispo llamado Serenus y este obispo ha sido un iconoclasta en el sentido de destruir físicamente destruyendo las imágenes así responde Gregorio ha llegado a nuestros oídos que vuestra fraternidad al ver a ciertos adoradores de imágenes rompió y tiró estas mismas imágenes en las iglesias y te felicitamos por tu celo en contra de que cualquier cosa hecha con las manos sea objeto de adoración pero te damos a entender que no debiste romper estas imágenes porque la representación victórica se usa en las iglesias por esta razón para que los que ignoran las letras puedan al menos leer mirando las paredes lo que no pueden leer en los libros punto vuestra fraternidad por lo tanto debería haber conservado las imágenes y prohibido al pueblo que las adorara a fin de que tanto los que ignoran las de una representación victórica espero que esté claro hay otro posterior donde mantiene la misma posición básicamente está diciendo que no destruyas las imágenes porque tienen un propósito didáctico son para la enseñanza especialmente para los analfabetos pero tampoco adoren las imágenes ni nada hecho con manos humanas el contraste para Gregory no es entre adoración versus veneración está entre la adoración y la enseñanza usas las imágenes para enseñar no para adorar jensen ofrece un útil resumen del significado de esta anécdota el intercambio entre Gregory y serenes el intercambio entre Gregory y serenes muestra que el problema cristiano con las imágenes sagradas es mucho más complicado que una simple desaprobación general del arte pictórico también da una visión mas matizada de la inclusión gradual pero inexorable de la iconografía en los espacios de culto cristiano las imágenes narrativas nunca fueron un problema evidente y por eso fueron aceptadas desde el principio la aparición de retratos de santos en el siglo 4 y principios del 5 planteó nuevos problemas en la medida en que finalmente llegaron a ser considerados entonces Gregory establece un principio moderado que es bueno no destruyas las imágenes cristianas pero tampoco las adores milagrinas culto Glovin dice que Gregory no habla de veneración como si esto fuera evidencia de que el papa es tri Gregorio condenando la veneración de iconos o imágenes pero la ausencia del concepto de veneración en lugar de adoración divina no significa que el papa estuviera dando una enseñanza sobre ese tema en el artículo de Celia Jassel Pictures Books and They Diterate Paul Gregory the First Slyther to Serenus of Marseis dice que el papa puede haber dejado de lado a propósito otras formas de tratar las imágenes más allá de la enseñanza por razones prácticas ella dice de la veneración de imágenes si Gregorio pensó que las representaciones artísticas de personas o eventos sagrados podrían ser adorados de esta manera no planteó el tema con serenidad por un lado Gregory podría haber temido que defender la ideoneidad de ciertos tipos de adoración de imágenes enemistaría a Serenus cuyo gusto en general por el arte era evidentemente limitado las posibilidades del papa tanto de convencer al obispo de que se adhiriera a las líneas romanas como de poner fin al conflicto en Marsella que socavaba tanto la capacidad de Serenus para operar de manera efectiva en su sede serían entonces disminuidas la preocupación la preocupación de Gregorio tal vez de que la adoración que los cristianos educados rendían a las imágenes impidiera que los espectadores ignorantes se acercaran a ellas sólo habría aumentado su renuencia a mencionar una forma legítima de reverencia finalmente es interesante que mientras que Gavin parece aprobar la posición de Gregorio Magno sobre las imágenes Juan Calvino en realidad rechazó su postura Calvin escribe sé que es más o menos un viejo dicho que las imágenes son los libros de los ignorantes Gregorio dijo esto pero el espíritu de Dios declara lo contrario Gavin luego habla sobre la controversia iconoclas para el siglo 8 que condujo al segundo concilio de Nietzsche en 787 se trataba de personas que querían destruir imágenes sagradas porque pensaban que eran idólatras y otras que creían que podían ser veneradas legalmente echemos un vistazo más profundo al segundo concilio de Nietzsche y su autoridad en la iglesia antes de Irene la iconoclasia parece haber tomado la delantera tienes estos largos reinados de dos emperadores iconoclastas León III y Constantino V y en 754 hay un gran concilio el concilio de Llería al que asisten 338 obispos ese es un gran consejo eso es el doble del tamaño del de Constantinopla por ejemplo un concilio ecuménico más que eso y esto es condenar la posición iconófila sobre bases cristológicas básicamente argumenta que las imágenes de Cristo tienden a separar sus naturalezas humana y divina lo que lleva al nestorianismo o a confundirlas lo que lleva al monofisismo y en la definición de hiería que se conserva para nosotros en los hechos de Nicea 2 los obispos dicen no es la eucaristía esa es la imagen de Cristo no los íconos y luego para las imágenes no cristológicas dicen que son simplemente paganas y dicen que son demoníacas así que eso es hiería un gran consejo hiería había afirmado ser un concilio ecuménico ahora los obispos de Nicea 2 van a decir no 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 hiería no era ecuménica porque no tenía representación de los cinco principales patriarcados de la iglesia primitiva la llamada pentarquía roma constantinopla jerusalén antioquía y alejandría pero el problema es que Nicea tampoco los supuestos legados del este en realidad no representaban a los patriarcas del este y eso ahora se reconoce bastante ampliamente Richard Price habla de eso y luego dice que los patriarcas orientales no conocían los decretos de Nicea 2 y presumiblemente no lo reconocieron como el séptimo concilio y de hecho durante los siglos posteriores Nicea 2 no se agregó a la lista de concilios ecuménicos en Siria Palestina primero no entiendo por qué Gabin quiere respaldar el concilio de Irea porque no afirmó la visión protestante de las imágenes que sostiene Gabin que es que pueden usarse para el arte religioso en cambio Irea condenó todas las imágenes religiosas de cualquier tipo dice será rechazada quitada y maldita de la iglesia cristiana toda semejanza que esté hecha de cualquier material y color por el maligno arte de los pintores quien en el futuro se atreva a hacer tal cosa o a venerarla o ponerla en una iglesia o en una casa particular o poseerla en secreto será depuesto si obispo presbítero o diácono si monje o laico serán atematizado en segundo lugar estoy realmente sorprendido de que Gabin deje fuera un concilio regional muy grande que se celebró en 692 en Truyo con la asistencia de 215 obispos este también se llama el concilio quinisex porque su propósito era completar los cánones disciplinarios que no se enumeraron para los concilios ecuménicos quinto y sexto esos cánones fueron posteriormente aceptados por el papa en un compromiso que les permitió ser vinculantes en las iglesias orientales pero no en las iglesias occidentales el resumen del canon 82 dice esto no pimparás un portero que represente a Cristo sino a sí mismo en lugar de prohibir todas las imágenes o sólo permitir símbolos como peces o corderos el canon dijo específicamente que Cristo no debería ser representado por el símbolo del cordero sino que él mismo debe ser representado para que como dice el concilio cito todos comprendan por medio de ella la profundidad de la humillación de la palabra de Dios y que recordemos a nuestro recuerda su conversación en la carne su pasión y muerte saludable y su redención que se hizo por todo el mundo en tercer lugar he aquí algunos de los pensamientos de Jimmy sobre qué consejo tiene más derecho a ser ecuménico diría o sí con Nicea la cuestión de cómo determinar si un concilio es ecuménico ha sido históricamente controvertida sin embargo a través del proceso de desarrollo doctrinal se ha aclarado desde una perspectiva católica lo que hace que un concilio sea ecuménico es el hecho de que fuera conocido como tal por el Papa el sucesor de Pedro fue reconocido por el Papa como poseedor de autoridad ecuménica por lo que es un concilio ecuménico ahora como protestante David no acepta este principio por lo que tendría que encontrar alguna otra forma de decir qué concilios deberían considerarse ecuménicos y cuáles no pero esa es la comprensión católica del asunto los teólogos carolingios también tenían muchos otros problemas con Nicea notaron la abundancia de documentos falsificados espurios y apócrifos de los que también dependían Nicea algunos de estos eran obvios algunos de ellos han sido descubiertos más recientemente pero algunos de ellos eran obvios incluso en ese momento como estos no son documentos legítimos como un ejemplo de esto serían las supuestas cartas de Jesús al rey Abar de Edesa todo el mundo en ese momento lo sabía eso no es real eso es una falsificación dado que la ciencia de la crítica textual aún no se había desarrollado los concilios a veces citaban fuentes que no eran auténticas como escritos falsamente atribuidos a ciertos santos pero esto también sucedió en el concilio de Iria así que si rechazas un concilio por esa razón tendrías que rechazar el otro exactamente por la misma razón además la iglesia reconoce que la autoridad docente de los concilios ecuménicos proviene del Espíritu Santo guiando a los obispos presentes e impidiéndoles atar a la iglesia a un error de fe o moral y hacerlo de manera infalible no garantiza que los obispos siempre tendrán la respuesta correcta o que usarán el mejor razonamiento o evidencia para llegar a la respuesta correcta que definen infaliblemente el Espíritu Santo sólo garantiza que los obispos no enseñarán la respuesta equivocada a un tema que ellos deciden resolver definitivamente otra preocupación del concilio de Frankfurt fue el uso tenso de las escrituras en Nicea 2 en las actas de la segunda sesión de Nicea 2 en la carta del Papa Adriano que aprobaron los obispos se encuentran llamamientos como este al hacer su gran anuncio de la venida de nuestro Redentor y la encarnación del mismo Hijo de Dios recomienda la adoración de su rostro de acuerdo con la dispensación de su humanidad diciendo buscaré oh señor tu rostro y luego todos los ricos de la gente suplicarán tu rostro y nuevamente la luz de tu rostro se estampa sobre nosotros oh señor ahora eso es Salmo 26 8 Salmo 44 14 y Salmo 4 7 oeste los teólogos occidentales probablemente como la mayoría de nosotros hoy en la lectura de los actos de Nicea también y tuve muchos momentos como este leyendo estoy como ¿en serio? eso no se trata de la veneración de iconos ¿sabes? cuando los Salmos hablan de ver el rostro de Dios así es como los protestantes posteriores harán lo mismo simplemente se burlarán de esto así es como lo expresó Martin Chenich dijo seguramente si algún satírico hubiera querido atacar la enseñanza de los papalistas sobre las imágenes con ingenio y establecer expuso expuso para ser ridiculizado no podría haber aducido las escrituras más ridículamente hay mucho mal uso de las escrituras recuerde que el uso de estos Salmos no fue parte del concilio fue parte de una carta del Papa Adrián dirigida a los obispos reunidos en el concilio no he podido localizar la carta completa pero según lo que dice Gavin parece que el Papa estaba argumentando basándose en el sentido espiritual del texto en lugar de su significado literal el Papa vio que las palabras de los Salmos se ajustaban al punto que estaba planteando incluso si su punto no era el significado literal de esos Salmos para dar una analogía muchos protestantes estadounidenses dicen que debemos orar para que Dios sane a los Estados Unidos de América y para justificar que citan dos crónicas 714 dice esto si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humilla y ora y busca mi rostro y se vuelve de sus malos caminos entonces yo hoy erre con acento agudo desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra sentido este versículo no es una promesa de que Dios resolverá los problemas de cualquier país cuyos habitantes cristianos oren por ello este versículo registra una promesa al rey Salomón sobre el cuidado de Dios por la tierra de Israel pero en un sentido más espiritual podría citar este pasaje y otros similares para justificar pedirle a Dios que guía su nación hacia el bien en lugar del mal entonces yo diría que el uso de pasajes de las escrituras en el debate sobre íconos en el siglo ocho caería dentro de este uso espiritualmente adecuado en lugar del uso del sentido literal del texto y por lo tanto se le debe dar una flexibilidad similar en nuestra comprensión de cómo se han utilizado los textos también hay un mal uso de los padres el grande es uno que ya he mencionado varias veces de Basilea hay una declaración de que el honor mostrado a la imagen se transmite al prototipo eso fue fundamental también fue un eje para la teología de Nicea en contexto no tiene nada que ver con la veneración de iconos esa afirmación es un argumento teológico sobre la trinidad el padre y el hijo extraído de la analogía del emperador y su imagen en una moneda por ejemplo así que el término imagen es a menudo ambiguo por los obispos de Nicea 2 echemos un vistazo más de cerca a Estri Basilio el Grande cuando se trata de imágenes el párrafo 21-32 del catecismo dice la veneración cristiana de las imágenes no es contraria al primer mandamiento que proscribe los ídolos de hecho citando al padre del siglo IV Estri San Basilio el Grande el honor que se rinde a una imagen pasa a su prototipo y quien venera una imagen venera a la persona retratada en ella primero San Basilio estaba definitivamente a favor de crear imágenes de personas santas en su homilía sobre el martirio de San Barlem que fue asesinado durante la persecución de Biopleciano Basilio dice citad os encomiendo célebres pintores de las luchas de los mártires adornad con vuestro arte la figura mutilada de este oficial de nuestro ejército punto no he hecho más que un triste cuadro del héroe coronado usa toda tu habilidad y todos tus colores en su honor otra evidencia proviene de la carta 360 donde Basilio dice de los apóstoles profetas y mártires cito honro y beso los rasgos de sus imágenes en tanto como han sido transmitidos por los apóstoles y no están prohibidos pero están en todas nuestras iglesias sin embargo muchos estudiosos afirman que este pasaje es una falsificación creada durante la controversia iconoclasta solo lo comparto contigo para que sepas que existe y puedas tomar tu propia decisión al respecto porque hay falsificaciones en ambos lados del debate pero al menos Estri Basilio no condenó el arte religioso y lo vio como una forma de honrar a la persona que representa ahora si dijo el honor que se le hace a la imagen pasa al prototipo pero ¿qué pasa con la afirmación de Gavin de que esto está fuera de contexto? aquí está el contexto más amplio Basilio está defendiendo la trinidad diciendo que Cristo y el Padre comparten igualmente la misma naturaleza divina pero ambos son personas distintas hay una persona el Padre y otra persona distinta el Hijo ambos son igualmente divinos Basil luego aborda un desafío a su punto de vista él dice si uno y uno no hay dos dioses en respuesta Basil usa una analogía con las obras de arte dice cito porque hablamos de un rey y de la imagen del rey y no de dos reyes la majestad no está partida en dos ni la gloria dividida la soberanía y autoridad sobre nosotros es una por lo que la doxología que atribuimos no es plural sino una porque el honor que se le da a la imagen pasa al prototipo en el mundo antiguo se honraba la imagen de un rey simplemente como el rey es honrado pero el cuadro no es otro rey por eso cuando le preguntaron a Jesús si los judíos debían pagar el impuesto del templo señaló una moneda romana y dijo de quién es esta imagen e inscripción marcos 12 16 al 17 dice cuando los fariseos le dijeron a Jesús César es Jesús les dijo denle al César lo que es del César talli atanasio contemporáneo de ese basil dio una analogía similar en sus argumentos contra los arrianos atanasio dijo el que adora la imagen en ella adora también al emperador porque la imagen es su forma y apariencia por tanto siendo también el hijo imagen del padre debe entenderse necesariamente que la divinidad y propiedad del padre es el ser del hijo el punto de Basilio era que así como una imagen y el original o el prototipo reciben la misma veneración el padre y el hijo reciben una y la misma veneración porque el hijo es la imagen perfecta del padre de hecho San Basil continúa explicando la diferencia en su analogía escribe ahora bien que es en un caso la imagen por imitación que en el otro caso el hijo es por naturaleza y así como en las obras de arte la semejanza depende de la forma así en el caso de la naturaleza divina y no compuesta la unión consiste en la comunión de la deidad como señalé anteriormente Colosenses 1 15 dice que Cristo es el icono del padre él es la imagen perfecta del padre por naturaleza sin embargo las imágenes artísticas tienen una relación real entre los originales aunque no sea una relación natural tienen una relación al tener la misma persona a través de la misma forma que es la forma es la disposición de los materiales en la imagen como la madera y la pintura para parecerse a lo que representan esto es importante porque cuando alguien venera una imagen de Cristo la imagen que venera no existe en el material del icono no existe en la madera y la pintura específicas de ese icono porque si existiera entonces no podrías reorganizar el material para representar a otra persona en cambio la imagen que veneran existe bajo la forma de la imagen de la que participa la materia así lo expresó santeodoro el estudita en el siglo 8 cita a san basilio al respecto y luego dice esto la imagen de Cristo no es otra cosa que Cristo excepto evidentemente por la diferencia de esencia como hemos probado repetidamente se sigue que la veneración de la imagen es veneración de Cristo no se venera en absoluto la materia de la imagen sino sólo Cristo que tiene semejanza en ella aquellas cosas que tienen una sola semejanza obviamente también tienen una sola veneración por lo tanto Cristo no da su gloria a otro a su propia imagen sino que obtiene la gloria para sí mismo ya que la materia es otra cosa que la semejanza sin duda la misma forma está en todas las representaciones aunque están hechas con diferentes materiales Teodor lo resume de esta manera bueno la razón por la que he repasado todo esto es que no se puede descartar la segunda anicea y la cita del concilio de Estrid Basilio diciendo bueno Estrid Basilio está hablando de la trinidad no está hablando de la veneración de iconos bien el argumento de Basilio de que Cristo quien es la imagen perfecta del Padre quien recibe la única veneración dada a Dios esa analogía no funciona a menos que creas algo más acerca de las imágenes de su analogía tienes que creer que las imágenes pueden recibir la única veneración que se le da a la persona que la imagen representa y no convertirse en una entidad separada que se venera por ejemplo si el rey en una imagen que honras no es el mismo rey que se sienta en el trono eso es traición asimismo si el Cristo en una imagen que honras no es el mismo Cristo que está sentado a la diestra del Padre entonces eso es idolatría así que no deberíamos hostica maestría Basilio como si defendiera la veneración de los iconos es correcto ese no era su enfoque but pero podemos señalar que San Basilio el Grande sentó las bases para el futuro desarrollo teológico de la veneración de los iconos y creía que el honor asociado a las imágenes se trasladaba de alguna manera a la persona en la imagen como cuando pidió que la mejor se creen imágenes de los mártires por ejemplo quizás el problema más generalizado con la argumentación en Nicea 2 que el concilio de Frankfurt llama la atención es la falta de apoyo patrístico así que Richard Price habla de esto él usa el término la edad de oro para referirse al periodo entre Nicea 1 y el concilio de Calcedonia 325 a 451 y dice que el verdadero problema de la causa hiponófila residía en la pobreza del apoyo a su causa incluso en la edad de oro de los padres en el contexto de un debate que consideraba a los padres del siglo de oro como primera autoridad fue una grave debilidad de la causa hiponófila que ningún pasaje de ninguno de estos padres diera un sello explícito de aprobación a tal veneración Mike Humphrey señala lo mismo también habla del floralayún que se les ocurrió en Nicea básicamente una lista de citas patrísticas lo que sorprende a un lector neutral del floralayún de Nicea es la relativa la escasez de su evidencia los compiladores no pudieron encontrar ningún padre de la iglesia que apoyara explícitamente los íconos no es raro que ciertas prácticas litúrgicas y democionales se desarrollen mucho después de que se comprenda la teología que sustenta la práctica por ejemplo la creencia en la presencia real de Cristo en la eucaristía se puede encontrar en los primeros padres apostólicos pero la práctica de la adoración eucarística no se desarrolló hasta los siglos sí y doce antes de eso tiene un desarrollo en la costumbre y la devoción de que la eucaristía se reserve en un lugar especial generalmente con fines de seguridad y luego se coloque cerca del altar y finalmente se exponga en el altar para que los laicos adoren a Cristo asimismo la práctica de venerar a los santos y buscar su intercesión es anterior a la práctica de venerarlos a través de imágenes que no se describe en la literatura sobreviviente hasta siglos después de la literatura que habla de la veneración de los santos mismos y la búsqueda de su intercesión pero como hemos señalado anteriormente la falta de apoyo para una devoción o costumbre en particular no significa que sea inmoral porque se necesita tiempo para que se desee desarrollen las costumbres y los padres de la iglesia anteriores que se han discutido no condenan la veneración de imágenes cristianas condenan la idolatría pagana ahora echemos un vistazo a como Gavin resume como la iglesia occidental respondió al segundo concilio de Nicea así que la oposición dura en occidente durante mucho tiempo no es como si inmediatamente después de Frankfurt se disipara esta posición occidental más moderada de que los íconos no deben destruirse ni venerarse se mantuvo en un concilio en París en 825 eso es durante la segunda ola de hiponoplastia el siglo IX y luego durante todo el siglo IX este es un tema vivo hay otra persona de Orleans que está escribiendo que está escribiendo un texto respondiendo a las acciones iconoclastas de un obispo llamado Claudio hay debate sobre este rumor no es hasta el 880 más de un siglo después de Nicea II que hay un reconocimiento oficial por parte de Roma del estatus ecuménico de Nicea II pero lo más interesante es que sobre el terreno hay siglos de resistencia a la práctica y Martin Chemnitz habla de esto en Alemania lugares como este es ilegal adorar imágenes en ciertas regiones de Alemania en los 1100 mediados del siglo XII es solo en 1140 que se convierte en parte del derecho canónico en Occidente en primer lugar se necesita tiempo para que la decisión de un concilio ecuménico o del magisterio papal sea aceptada en todo el mundo ahora a veces hay resistencia y se necesita más aclaración esto todavía sucede en el mundo moderno como cuando se emitió la encíclica Humani Vitae del Papa Pablo VI en 1968 específicamente sobre la anticoncepción y los obispos canadienses en respuesta emitieron la declaración de Winnipeg que realmente socavó la enseñanza pero finalmente el Papa Pablo VI la enseñanza fue aceptada entre todas las conferencias de obispos e incluso en el año 2008 los obispos canadienses emitieron una declaración en pleno apoyo de la encíclica Humani Vitae en la iglesia antigua y en la edad media este proceso de recepción podía llevar más tiempo como se puede ver en las enseñanzas del primer concilio de Nicea en 325 si lo piensas bien había tanta oposición a primera Nicea que necesitaba ser reafirmada y aclarada en el concilio ecuménico de Constantinopla en el año 381 así que no es de extrañar que encuentre teólogos occidentales preocupados por la segunda Nicea especialmente porque algunos de ellos malinterpretaron la posición oriental sobre los íconos Bronwyn Neal en su artículo The Western Reaction to the Council of Nicea II publicado en el Journal of Theological Studies dice cito la reacción de los francos al concilio se basó en una traducción latina defectuosa de los hechos que no existe y que el error que condujo al malentendido más fatal entre los teólogos francos en cuanto a la posición iconófila fue no distinguir entre la veneración relativa que puede ofrecerse apropiadamente a los íconos y la adoración verdadera apropiada sólo a Dios ambos términos fueron traducidos por el latín adorare y sus derivados Neal también dice que el Papa Adriano cito estaba totalmente de acuerdo con los argumentos teológicos presentados en el segundo concilio de Nicea y la demora en aprobarlos formalmente sólo se puede encontrar en el contexto de las complejas relaciones políticas entre los poderes de Bizancio en Oriente y el Papado en el recién establecido reino carolingio en Occidente a continuación Gavin ofrece una crítica bíblica de la veneración de iconos y comienza señalando cómo la idolatría se condena con frecuencia en el Antiguo Testamento y cómo Dios alaba a quienes destruyen los ídolos y los altares paganos sin embargo Gavin admite que no está argumentando en esta sección pero que el contexto que establece puede perjudicar a las personas sobre el tema de la veneración de íconos sería como si un musulmán argumentara en contra de la encarnación citando todos los pasajes de las escrituras del Antiguo Testamento que repetidamente dicen que Dios no es un hombre pasajes como números 23 19 u o sea 11 9 que dice porque yo soy Dios y no hombre o citando cuando Jesús dice que nadie ha visto jamás a Dios o que Dios es espíritu en Juan 4 24 por supuesto la encarnación del Dios verdadero es diferente a la adoración de dioses falsos o la adoración de gobernantes humanos que afirman ser divinos así que estas prohibiciones no se aplican a Cristo del mismo modo la veneración de iconos no la adoración entonces la veneración de imágenes de personas santas es diferente a la idolatría aunque Gavin tiene una respuesta a este tipo de razonamiento lo que la gente por supuesto querrá decir es que no es idolatría venerar iconos esto es diferente y aquí es donde entra la distinción entre adoración y veneración permítanme interactuar un poco con eso porque mi preocupación es que esta distinción es completamente ajena tanto a las escrituras como a la conciencia de la iglesia primitiva cuando la escritura condena el inclinarse ante las imágenes nunca hace esa ni ninguna calificación comparable es el acto de inclinarse eso es parte de lo que se condena en las escrituras el segundo mandamiento pero muchos otros pasajes aquí está el edípico 26 1 que dice no haréis ídolos para vosotros mismos ni levantaréis una imagen o un virad y no pondréis una piedra tallada en vuestra tierra para inclinaros ante ella porque yo soy el señor yo soy el señor vuestro dios entonces lo que la gente dirá es bueno la gente dice varias cosas una de las cosas que la gente intentará decir es sí pero estos mandamientos eran sólo contra las imágenes paganas no necesariamente contra todas las imágenes pero esa misma distinción no está en ninguna parte del texto aquí Gavin una vez más presupone el protestantismo para probar el protestantismo específicamente se basa en el principio protestante de sola escritura está asumiendo que para que los cristianos usen una distinción esa distinción debe hacerse en el texto bíblico pero eso es una tontería no importa si los autores antiguos reconocieron una distinción lo que importa es si la distinción es real y si es real entonces es legítimo señalarla y actuar sobre sus implicaciones por lo tanto no necesitamos preguntarnos si los autores bíblicos hicieron una distinción entre adoración y veneración necesitamos preguntarnos si la distinción entre adoración y veneración es real y es real de hecho Gavin simplemente está equivocado en que el texto bíblico no reconoce la diferencia entre adoración y veneración la biblia reconoce claramente que la adoración es una cosa es la actitud que los antiguos israelitas necesitaban mostrar hacia el verdadero dios pero la biblia también reconoce formas de respeto que no alcanzan la adoración divina los diez mandamientos mismos dicen honra a tu padre y a tu madre y esta es una forma de respeto que no llega a la adoración divina el nuevo testamento dice de manera similar que honremos a quien se debe honrar refiriéndose a los funcionarios humanos y eso tampoco llega a la adoración divina entonces en realidad la biblia reconoce la distinción entre adoración y veneración Gavin simplemente está equivocado acerca de esto lo que la biblia no puede hacer es aplicar esta distinción a la cuestión de si uno puede venerar legítimamente pero no adorar un símbolo de Jesús o de los santos en el antiguo testamento los israelitas estaban tan tentados hacia la idolatría en el sentido correcto que los profetas emitieron fuertes advertencias y condenaciones de la idolatría y no consideraron la cuestión de cómo se podría aplicar la distinción entre adoración y veneración en un ambiente puramente monoteísta pero una vez que comenzó la era cristiana y después de varios siglos los cristianos ya no se sentían tentados a adorar dioses paganos la pregunta se presentó nuevamente y se reconoció que se podía mostrar veneración o gestos respetuosos hacia los símbolos sin adorar esos símbolos como dioses vemos así una extensión legítima del principio bíblico de que el culto se debe dar solo a Dios pero se puede mostrar respeto o veneración hacia las criaturas para Gavin objetar esto sobre la base de que la escritura no aplica la distinción de esta manera es presuponer sola escritura y eso hace que su argumento sea circular asumiendo el protestantismo para probar el protestantismo y es una forma particularmente miope de razonamiento circular porque los mismos protestantes reconocen que es legítimo tomar principios bíblicos y aplicarlos en nuevas situaciones posbíblicas por ejemplo la biblia no manda a los cristianos a usar instrumentos musicales en la adoración si establece en el antiguo testamento que no hay nada de malo en usar instrumentos musicales cuando se adora a Dios y casi todas las iglesias protestantes han reconocido que es legítimo que los cristianos también lo hagan aunque el nuevo testamento que rige la fe y la práctica de los cristianos no lo hace no digas que hagas eso y este es solo un ejemplo entre muchos en la comunidad protestante pero revela que los protestantes reconocen en principio que es legítimo extender los principios bíblicos a nuevas situaciones posbíblicas y eso nos permite hacer lo mismo con la veneración del culto distinción Gavin simplemente está siendo selectivo en cuanto a qué principios está dispuesto a extender y cuáles no y esta es una forma de razonamiento motivado destinado a apuntar la diversión protestante tradicional hacia la veneración de iconos es una aplicación selectiva e inconsistente de los principios que el propio Gavin reconoce según la lógica de Gavin no podría haber arte religioso ya que el segundo mandamiento no hace distinción entre las imágenes utilizadas para la decoración y las imágenes utilizadas para el culto simplemente dice no te harás imagen tallada ni ninguna semejanza de nada que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra y luego da ejemplos diciendo no te impinarás ante ellas ni las hervirás por supuesto esto no fue una prohibición absoluta porque solo cinco capítulos más adelante en el libro del éxodo Dios ordena que se coloquen imágenes de ángeles sobre el arca del pacto pero si leemos el texto en un sentido rígido fuera de contexto entonces no podríamos tener ningún arte religioso personal entonces si Gavin reconocería un desarrollo al permitir la posesión personal de arte religioso o arte religioso decorativo en las iglesias que antes no estaba permitido porque las personas estaban en peligro de cometer adulterio idolatría debería decir entonces un desarrollo similar con respecto a la veneración personal de esas imágenes sagradas está sobre la mesa también señalaría en Romanos 14 que Pablo dice que tenemos libertad en Cristo Pablo dijo que los cristianos judíos todavía eran libres de celebrar las fiestas judías simplemente no podían exigir que otros cristianos celebraran con ellos la presunción en el culto cristiano es que se permite una devoción siempre que no esté prohibida los ejemplos de imágenes que Dios ordenó que se hicieran de los cuales hablaremos aquí en breve muestran que la primera parte del segundo mandamiento no era universal ni perpetua y entonces esto nos da una buena razón para pensar que la segunda parte no condena universalmente en inclinarse o mostrar reverencia a auténticas imágenes sagradas además como con los primeros apologistas cristianos es precisamente la invisibilidad del único dios verdadero lo que constituye la base para la prohibición de las imágenes por ejemplo en deuteronomio 4 dice por lo tanto cuídense mucho ya que no vieron forma alguna el día que el señor les habló en jorredde en medio del fuego mirad que no os corrompáis haciéndoos una imagen tallada en forma de cualquier figura semejanza de varón o hembra semejanza de cualquier animal que está sobre la tierra etc 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 la distinción adoración versus veneración no es visible en las escrituras con respecto al uso de imágenes de ninguna parte sacas la idea de que está diciendo que no te inclinarás ante las imágenes a menos que por supuesto las estés venerando entonces está bien esa distinción es una innovación posterior bien la metáfora que me gusta usar para describir esto es imaginar a un esposo y una esposa viviendo en una cultura donde besarse es una forma de saludo cultural y la esposa está celosa del afecto de su esposo ella dice no quiero que seas como las otras personas por ahí nunca beses a otras mujeres y ella le dice esto repetidamente más tarde cuando se descubre que besa con frecuencia a otras mujeres responde oh pero es solo un beso de amistad no un beso de romance la esposa sentiría justificadamente que esta distinción es simplemente una forma de eludir su pedido porque el pedido se refería simplemente a besarse verse y tal distinción no estaba sobre la mesa en ese momento de manera similar los mandamientos de Dios simplemente prohíben inclinarse ante imágenes como tales y no hay distinción entre adoración y veneración un tipo de reverencia ante imágenes versus otro que es visible en conexión con esos mandamientos de Dios aquí Gavin está leyendo el texto bíblico de manera fundamentalista ha identificado un mandato divino y simplemente nos insta a aplicar ese mandato sin pensar en por qué Dios lo vio y por qué los israelitas no deberían inclinarse ante imágenes de dioses paganos quiero decir simplemente no hagas ninguna reverencia pero desde la época de Cristo los cristianos nos hemos dado cuenta de que necesitamos pensar por qué Dios dio los mandamientos que dio en el antiguo testamento para que entendamos cuáles son sus límites apropiados alguien que tomara la actitud de Gavin en el primer siglo podría decir Dios dijo que no comieras puerco así que simplemente no lo pomas pero San Pablo y otros reconocieron que necesitamos pensar en los límites de ese mandamiento y cuando lo hicieron se dieron cuenta de que no se aplicaba a los cristianos después de la época de Jesús contenía principios que se aplicaban hasta la época de Jesús en la comunidad judía y esos principios todavía se aplican en un sentido espiritual hoy como evitar las cosas moralmente impuras pero Cristo cumplió la ley por lo que ya no necesitamos considerar inmundos ciertos alimentos por lo tanto necesitamos pensar en los principios detrás de los mandamientos de Dios y entender por qué fueron dados y cuáles son sus límites no podemos adoptar un enfoque fundamentalista de simplemente decir no ch da bing también da una analogía en la que una esposa le dice a su esposo que no bese a otras mujeres y en el contexto de la historia la esposa ha prohibido besar incluso los besos no románticos entonces el esposo estaría violando su mandamiento si le diera besos no románticos a otras mujeres pero incluso entonces el esposo necesitaría pensar en los límites del mandamiento de su esposa por ejemplo tenía realmente la esposa la intención de que su esposo nunca besara a sus propias hijas son en las también era realmente su intención que él nunca los besara bueno de la misma manera necesitamos pensar cuál fue la intención de dios al dar ciertos mandamientos y si no lo hacemos terminaremos aplicando mal sus leyes entonces con respecto a la analogía de gabin un esposo no besa a sus hijos como besa a su esposa pero si besa a sus hijos de una manera afectuosa que no practica con las mujeres en la oficina asimismo los cristianos no dan pulto divino a los iconos pero algunos de ellos veneran los iconos con un respeto que no dan a las imágenes no cristianas lo que hemos visto en los últimos miles de años es un desarrollo en nuestra capacidad para comprender las realidades espirituales a través de imágenes físicas sin traer en falsas concepciones de esas realidades por ejemplo en el arte occidental no es raro representar a los ángeles con cara y alas pero sin cuerpo para comunicar a través del arte que representar a dios tuvo sentido cuando los israelitas fueron tentados a la idolatría y dios quiso subrayar que la naturaleza divina de Yahvé es invisible y trascendente en contraste con las deidades vaganas pero desde que cristo se hizo hombre literalmente se hizo a sí mismo una imagen física del padre por eso jesús les dijo a los apóstoles en juan 14 9 el que o otras formas de respeto no tenga validez en ningún contexto cuando un caballero se inclina ante un rey por ejemplo puede ser un acto de homenaje no un acto de idolatría inclinarse ante las personas tiene una gama diferente de significados a lo largo de las diferentes culturas humanas y ocurre en muchos lugares de la biblia pero eso no es análogo a un acto litúrgico continuo de veneración dirigido a objetos no vivos así es como se planteó esto en el concilio de frankfurt una cosa es adorar a un hombre es saludarlo con el deber de un saludo y con la reverencia de cortesía y reverencia otra es adorar un cuadro cuarto que debemos mostrar fraternidad amor y reverencia hacia nuestro prójimo nos enseñan los ejemplos de la escritura pero está expresamente prohibido adorar o saludar imágenes y citan allí el segundo mandamiento y es cierto que encuentras ejemplos en las sagradas escrituras de personas que se inclinan ante otras personas nunca encontrarás ejemplos de personas que se inclinen ante objetos no vivos en este acto litúrgico de reverencia entonces Gavin le da mucha importancia a las reverencias pero esto actuar como si inclinarse fuera un tabú como si el acto físico de doblar la cintura o doblar las rodillas en este contexto fuera algo incorrecto pero Gavin reconoce que puede inclinarse frente a un ser humano reconoce que esto sucede en la biblia sin censura no es la acción física que es el problema la acción física es solo un símbolo de lo que está sucediendo en tu corazón y es lo que estás haciendo en tu corazón lo que es realmente importante si te inclinas frente a una persona para mostrarle el respeto humano ordinario eso no es un problema y si te estás inclinando frente a una imagen de Jesús o besando una imagen de Jesús o besando una imagen de tu esposa también está bien porque la reverencia y el amor en tu corazón que estás mostrando en esta acción es legítimo punto pero si te inclinas frente a un ídolo de Baal eso es un problema porque se supone que no debes adorar a Baal y si te inclinas frente a una imagen de Jesús pensando que es literalmente Jesús entonces eso también es un problema porque no lo es Jesús no está literalmente ahí y tu acción vemos así que la práctica cristiana de mostrar respeto a las imágenes de Jesús o los santos está bien en la práctica siempre y cuando reconozcas que estos son sólo símbolos y que Jesús y los santos no están literalmente allí en este punto muchos protestantes pueden sentirse inclinados al ver una especie de preocupación escrupulosa pueden estar preocupados de que algo impropio pueda estar pasando en los corazones de las personas que realizan estas acciones externas tal vez esas personas estén pensando que Jesús está realmente dentro de ese trozo de yeso si alguien piensa esto entonces está equivocado y lo que está haciendo está mal pero no puedes asumir que eso es lo que está pasando en su corazón no deberías estar juzgando los corazones de otras personas especialmente no sin antes preguntarles qué están haciendo en sus corazones lo que vemos en este caso es que la veneración cristiana de los iconos es un desarrollo doctrinal legítimo si pensamos detenidamente en lo que significaba la idolatría en el mundo antiguo y lo que los autores bíblicos en realidad condenaban vemos que la veneración cristiana de los hiponos no es lo mismo y si pensamos en la extensión de los principios de símbolos de la persona que representan como hacen los propios protestantes desafortunadamente muchos en la comunidad protestante no piensan en estos principios a menudo adoptan un enfoque amplio y dicen que cualquier cosa que sea aparentemente similar a la idolatría debe ser idolatría sin pensar en lo que realmente implicaba la idolatría en el mundo antiguo y en qué se diferencia de simplemente mostrar respeto en otros se señala que los mismos protestantes hacen esto por ejemplo se señala que un protestante puede besar una foto de su esposa si no pueden estar juntos y eso es ciertamente legítimo además los protestantes muestran respeto por las imágenes religiosas esto sucede por ejemplo cuando colocan imágenes de líderes religiosos protestantes como un busto de Martín Lutero o Juan Calvino en la oficina de un pastor el objetivo de tener un busto de Lutero o Calvino en tu oficina es mostrar respeto por ellos el mismo principio se aplica al colocar estatuas de ellos frente a iglesias o universidades protestantes se trata de mostrar respeto por la persona y recordarla además observe que Gavin una vez más presupone sola escritura él reconoce que es legítimo mostrar reverencia o veneración por personas que no sean dios pero señala que las escrituras no muestran que esto se haga con símbolos de personas como íconos y señala que las escrituras no muestran que esto se haga de una manera con texto litúrgico bueno bastante justo pero y que a menos que asuma que las escrituras deben mostrar cada aplicación legítima de los principios esto es completamente irrelevante de hecho incluso si se reprimen en los gestos externos los mismos protestantes muestran una actitud respetuosa hacia los símbolos de jesús y otras figuras religiosas incluso lo hacen en un contexto litúrgico como cuando colocan cruces en las iglesias protestantes como señal de reverencia por jesús y por lo que hizo en la cruz así que esto es solo la aplicación selectiva e inconsistente de principios nuevamente recuerda que el principio que debemos usar es que una devoción está permitida a menos que esté prohibida solo porque las escrituras no describen una devoción eso no es suficiente para decir que la devoción o la costumbre es inmoral a continuación no bien habla de la falta de veneración de las imágenes en el antiguo testamento habla mucho sobre si se veneraba el arca de la alianza y esto podría ser de cualquier manera el arca de la alianza es venerada en el sentido de que se le otorga un honor especial que no se otorga a otros objetos hechos por el hombre por ejemplo a nadie se le permitía tocar el arca de la alianza o moriría si lo hicieras si las iglesias católicas dijeran que algunas imágenes de maría eran tan sagradas que nadie podía tocarlas apostaría a que gabin llamaría a esa veneración ilícita de una imagen incluso si no implica inclinarse o para darle otro ejemplo imagine que los católicos en un ejército sacaron una imagen de maría antes de una batalla o una imagen de un santo y los soldados soltaron un fuerte grito y al ver la imagen estaban tan entusiasmados el otro ejército pensó que estaban adorando a maría o al santo como una diosa ahora por lo menos llamamos a esto veneración bueno eso es lo que le sucede al arca en un samuel 4 3 menos 7 entonces es cuando se saca el arca para luchar contra los filisteos y el arca termina siendo capturada y mientras está en el campamento filisteo los filisteos descubren que una estatua de su dios dagon se había caído y estaba postrada ante el arca lo que junto con la plaga de forúnculos asustó a los filisteos devolver el arca en ese ejemplo dios hizo que un ídolo pagano esencialmente venerara el arca de la alianza aunque se podría argumentar que todos estos casos involucran la veneración de dios mismo quien está presente en el arca pero esta explicación no será suficiente para un caso claro de adoración religiosa que involucre imágenes en el antiguo testamento esa sería la serpiente de bronce que Moisés hizo a petición de dios que está registrada en números 21 aquí está la explicación de Gavin sobre eso y luego una respuesta ¿Qué en primer lugar es un evento único y único en segundo lugar no es venerado una y otra vez se apela a estas cosas que no son veneradas pero el mayor problema es que fue destruido por Ezequías y es elogiado por destruirlo precisamente porque se había convertido en una trampa para su pueblo segundo reyes 18 4 Ezequías quitó los lugares altos y quebró los piares y derribó la acera y hasta aquellos días el pueblo de Israel le había hecho ofrendas su entonces ya sabes este es un gran ejemplo de lo que los protestantes creen que sucedió sucede algo bueno y luego la gente comienza a idolatrarlo de varias maneras y se elogia a Ezequías por destruirlo este ejemplo no es contraproducente para los católicos o ortodoxos como afirma Gavin de hecho hace todo lo contrario en números 21 Dios había enviado una plaga de serpientes entre los israelitas por lo que hizo que Moisés construyera una serpiente de bronce a la que pudieran mirar y ser sanados de la mordedura de serpiente el acto deliberado de mirar a la serpiente de bronce y confiar en Dios para que te salve del veneno de la serpiente es un acto religioso es un acto de confianza en Dios y presupone reverencia a Dios así que aquí Dios autoriza un acto religioso en el que se muestra confianza y reverencia en relación con un objeto físico simbólico de hecho en Juan 3 Jesús indica que la serpiente de bronce era un tipo o símbolo de él del mismo Jesús entonces tenemos un acto religioso de confianza y reverencia en relación con un objeto simbólico que tipológicamente representa a Cristo y todo eso está bien lo que no está bien es lo que sucedió después en la historia de Israel para la época de dos reyes 18 los israelitas habían comenzado a considerar a la serpiente de bronce como una deidad le dieron el nombre de Naustan y dado que Natash es la palabra hebrea para serpiente Natushan significaría algo así como serpentor así que están adorando a su dios serpentor y haciéndole ofrendas lo han convertido en un ídolo y están cometiendo idolatría en el sentido correcto así que el rey Ezequías lo destruye esto ilustra perfectamente el principio detrás de la veneración cristiana de los iconos realizar un gesto de confianza y reverencia con respecto a un objeto simbólico que representa a dios y a cristo bien pensando que el objeto es una deidad literal y haciéndole ofrendas no está bien ese es exactamente el principio involucrado en la veneración cristiana de los iconos y la diferencia entre ella y la idolatría una vez más los ejemplos no pretenden probar que las escrituras enseñan la bondad de venerar iconos todo lo que tienen que hacer es mostrar que no está absolutamente prohibido crear imágenes o mostrar veneración a dios o a las personas santas a través de una imagen el hecho de que dios le pidiera a la gente que hiciera esto una vez es suficiente para mostrar que venerar una imagen o respetarla no es intrínsecamente malo puede volverse malo según las circunstancias pero no es intrínsecamente malo de la misma manera que ofrecer un sacrificio a algo que no es dios es intrínsecamente malo o es algo tan malo que dios nunca nos ordenaría hacerlo como he señalado también en otros vídeos algunos cristianos primitivos recurrieron a la práctica supersticiosa de llevar consigo amuletos que contenían manuscritos antiguos de la biblia pero eso no significa y algunos padres de la iglesia se opusieron a esto pero eso no significa que mostrar respeto por las escrituras o abordar su versículo bíblico favorito en una camiseta esté mal abusivo no tolado usarlos abusar no anula el buen uso de algo bueno permítanme para terminar permítanme abordar un par de otras objeciones en esta tercera sección sobre la enseñanza bíblica sobre los iconos algunos dirán intentarán que suene menos problemático diciendo oh pero no lo sin embargo aunque los besos pueden ser una expresión de veneración no siempre son una expresión de veneración pueden ser una expresión de cariño o respeto o incluso en algunas culturas saludo amistad entonces si un cristiano besara una biblia eso no es necesariamente venerativo especialmente si no es una práctica ritual en el contexto de la adoración básicamente los cristianos deben tratar objetos físicos como biblias o cruces o arte religioso con respeto y cariño pero eso no es lo mismo que venerarlos verlos como canales hacia el cielo exigiendo tal práctica bajo pena de anatema Gavin está haciendo una distinción sin una diferencia cuando miras la mayoría de los diccionarios definen la veneración como mostrar un gran respeto o reverencia por algo cuando un protestante besa una biblia después de leer la parábola del hijo pródigo en qué se diferencia eso de cuando ves un ícono que representa la parábola del hijo pródigo en una liturgia divina por ejemplo que tiene esa lectura particular de los evangelios entonces le preguntaría a Gavin es aceptable mostrar a los santos o a dios al menos respeto y reverencia bueno por supuesto que no es la diferencia entre Gavin y yo en esto es que los católicos y los ortodoxos orientales creen que los miembros del cuerpo de Cristo están unidos entre sí por lo que podemos ofrecerles esa reverencia como si estuvieran aquí y las imágenes son una ayuda para que podamos visualizar eso y apreciar mejor la realidad del único cuerpo de Cristo y como los santos en el cielo son conscientes de nosotros en la tierra y quieren interceder por nosotros ahora otra cosa que hace la gente es tratar de enmarcar la veneración de iconos como una implicación de la bondad de la creación y sobre todo de la encarnación como si la preocupación iconoclasta fuera de alguna manera gnóstica la gente hace esto una y otra vez esto es simplemente retórica no hay diferencia con estamos totalmente de acuerdo en eso de ninguno de los principios se sigue que debamos inclinarnos específicamente ante imágenes no vivas eso no se sigue lógicamente de la bondad de la creación o de la encarnación y la iglesia primitiva es un ejemplo de eso ok bien aquí está la principal preocupación protestante sobre este tercer punto creo que hay una ingenuidad acerca de cómo la idolatría puede infiltrarse en la práctica real si imagina a una persona que se inclina ante una estatua de maría fuera de una iglesia pidiendo perdón o una mujer que enciende velas y se arrodilla ante un icono del apóstol juan todas las noches en su casa hay algún cristiano en alguna parte en los primeros 500 años de la historia de la iglesia quien no concluiría que eso es idolatría externamente se ve igual e internamente es extremadamente difícil saber cuándo se cruza esa línea en el corazón humano en el corazón de una persona que se compromete así no es fácil que se cuelen sentimientos de lealtar y esperanza y cariño y confianza que se dan a esta criatura que sólo se debe dar al creador dada la terrible mentalidad de las escrituras con respecto a la idolatría por qué tales prácticas no son más preocupantes para los protestantes esto es realmente extraño para nosotros entiendo que es extraño para los protestantes porque no es parte de su tradición y han escuchado sermones de sus pastores hablando de la idea incluso el propio entendimiento de Gavin aquí es problemático porque imagina a una persona rezando frente a una estatua de maría pidiendo perdón cuando lo máximo que una persona católica u ortodoxa debería hacer es pedirle a maría que interceda ante dios y pedirle perdón pero Gavin vuelve a mirar las cosas desde afuera lo externo está obsesionado con la idea del acto físico de doblar el cuerpo por la cintura o las rodillas o hacer cuando comienza a considerar lo que está sucediendo en los corazones de las personas comienza a juzgar los corazones de las personas una vez más preocupándose de que las personas comiencen a pensar en un símbolo como algo real es convencible que pueda tener esta preocupación ya que la tradición a la que pertenece regularmente predica esa idea pero amigo cuatro puntos primero si alguien se confunde en segundo lugar el hecho de que hipotéticamente algunas personas puedan confundirse no significa que la práctica en sí sea incorrecta y no se pueda realizar porque en tercer lugar muchas personas que generan los iconos no se confunden en este punto y reconocen la imagen como un mero símbolo ese sería yo por ejemplo y cuarto no juzgues los corazones de otras personas gabin puede decir que eso no es lo que está haciendo pero el hecho de que continúe con este argumento en este sentido hablando de sus preocupaciones sobre lo que la gente está haciendo en sus corazones sugiere que lo está haciendo este argumento es contrabando en algunas de las tendencias protestantes de gabin sabemos que en la iglesia primitiva los cristianos a menudo pedían a los santos que oraran por ellos gabin probablemente consideraría que esto es una especie de idolatría pero la iglesia primitiva no lo hizo por ejemplo una inscripción en una catacumba dice o en inglés Peter y Pom ayudan a primus un pecador según el manual de epigrafía latina de Cambridge los grafitis de las catacumbas cumplían muchos propósitos incluidas las oraciones a los santos para que intercedieran o considere la oración litúrgica más antigua en la historia de la iglesia que es una petición a María dice nos refugiamos bajo la protección de tu compasión teotopos portadora de Dios no desprecies nuestras oraciones en tiempos difíciles sino líbranos del peligro o único puro y bendito según Stephen Sumaker un erudito que habían citado extensamente en videos anteriores algunos cristianos en Egipto habían comenzado a orar a la Virgen María y pedían su intercesión ya a fines del siglo 3 además si basamos nuestra decisión en lo que habría escandalizado a los cristianos en los primeros 500 años de la historia de la iglesia no tendríamos música en la iglesia cuando el órgano se introdujo en el siglo 6 para el culto fue muy después de que se permitió el uso de la polifonía y otros elementos musicales intrincados siguió siendo muy controvertido pero con el tiempo la iglesia llegó a ver a través de la enseñanza del magisterio qué tipos específicos de música instrumental y canto pueden tener un lugar apropiado en la liturgia asimismo la veneración a través de iconos experimentó un proceso de desarrollo similar que también debemos aceptar ahora sé que la gente dice no no lo estás pensando mal no es tan malo pues mira yo no conozco el corazón de nadie no juzgo como esta o aquella persona no sé cuándo está ocurriendo la idolatría pero esto es lo que sé leí los hechos de licea 2 y noté que las oraciones que se recomiendan allí a los santos a través de imágenes piden perdón seguridad y salvación del santo entonces como aquí hay un ejemplo este es un pasaje falsificado erróneo como si Basil lo hubiera dicho dijo yo también acepto a los santos apóstoles profetas y mártires y en súplica a dios los invoco para que por ellos o mejor dicho por su intercesión dios en su benevolencia sea misericordioso conmigo y se pueda obtener un rescate hecho y dado por mis ofensas por lo tanto también honro y venero las figuras de sus imágenes ahora porque no deberíamos preocuparnos por la idolatría cuando los beneficios muy particulares que se perciben en conexión con la veneración y la oración a los íconos son precisamente aquellas cosas que el evangelio enseña nosotros ya lo tenemos directo de la mano de Cristo no necesitamos otro rescate no necesitamos otra propiciación no necesitamos otra fuente de seguridad de salvación lo tenemos plenamente a través de Jesucristo a través de la fe simple en su evangelio entonces llego a un punto en el que digo dios mío si estas oraciones que se recomiendan en los actos de Nicea también no son idolatría simplemente no sé qué es bueno realmente odio decirlo pero gabin acaba de hacerlo parece que simplemente no sabe qué es la idolatría la oración citó expresaba la esperanza de que la intercesión de los apóstoles profetas y mártires resultara en que dios fuera benévolo hacia la persona que recitaba la oración y eso manifiestamente no es idolatría eso es el equivalente a uno de los feligreses de gabin diciendo oye pastor orland ¿podrías si uno de los feligreses de gabin le hiciera una petición como esa la persona no estaría cometiendo idolatría pedirle a otra persona que ore junto a ti y esperar que dios escuche las oraciones no es idolatría porque no estás pensando en la otra persona como una deidad que contestará tus oraciones y si está usando un símbolo de esa persona no está pensando en el símbolo como una deidad que responderá a sus oraciones tan sorprendido como estaba de escuchar a gabin decir esto realmente parece que no entiende lo que es la idolatría como mínimo está siendo muy descuidado y poco crítico en su forma de pensar al respecto una vez más la preocupación no es la veneración de los íconos perse sino el desacuerdo fundamental de gabin sobre la comunión de los santos y esto no funciona para gabin por una variedad de razones una de las cuales es que gabin cree que un cristiano no puede perder su salvación que estuvo ausente no sólo en los primeros 500 años de la historia de la iglesia sino desde el primero 500 años así que no entiendo el deseo de gabin de querer emular a los primeros cristianos dado que su teología baudista contradice doctrinas que otros eruditos protestantes están de acuerdo en que eran universales en la iglesia primitiva como la regeneración baudismal o la posibilidad de perder la salvación segundo la biblia habla de cómo podemos ayudarnos unos a otros para ser salvos por ejemplo en 1 corintios 7 estri pablo dice el marido incrédulo es santificado por su mujer y la mujer incrédula es santificada por su marido de lo contrario sus hijos serían inmundos pero tal como es son santos mujer cómo sabes si salvarás a tu marido esposo cómo sabes si salvarás a tu esposa ahora la iglesia no enseña que el matrimonio es una especie de arreglo mágico que lleva a las personas al cielo pero las oraciones de nuestros cónyuges son poderosas para ser en comunión con dios y su iglesia como dice pablo en gálatas 6 menos 2 lleven las cargas los unos de los otros y cumplan así la ley de cristo una vez que tenga esa base se vuelve más fácil entender lo que dice segunda anicea sobre la utilidad de buscar la intercesión de los santos a través de la veneración de los íconos que representan a los santos bueno eso concluye nuestra mirada al vídeo de gabin y aquí hay algunos pensamientos finales que jimmy tuvo con respecto al caso general de gabin debo decir que me decepcionó mucho este vídeo de gabin su pensamiento fue a veces fundamentalista y tomó un enfoque de simplemente decir no ni si hagas nada que incluso exteriormente se vea así no se involucró cuidadosamente con el concepto de idolatría y lo que los escritores bíblicos en realidad estaban condenando y no consideró cómo la distinción bíblica entre adoración y veneración podría aplicarse en un contexto monoteísta posbíblico es totalmente natural que no tengamos registros de veneración de iconos en la iglesia primitiva y la idolatría del mundo grecorromano era tan común como lo era en el periodo del antiguo testamento y tomó siglos antes de que el cristianismo estuviera tan firmemente arraigado que la gente comenzó a reconsiderar y aplicar los principios pertinentes cuando lo hicieron se dieron cuenta de que uno puede realizar actos religiosos con objetos simbólicos como la serpiente de bronce siempre y cuando uno no considere el objeto como un dios y se se dan cuenta de que puedes mostrar respeto a las imágenes como una forma de mostrar respeto a la persona que representan como dijo basilio el grande el respeto que se rinde a la imagen de un rey pasa al rey mismo realmente está respetando al rey al mostrar respeto por su imagen así que este fue de hecho un caso de desarrollo doctrinal en el que se aplicaron sólidos principios bíblicos en una nueva situación en cuanto a la hiperbólica de gabi esta única cosa te hará afirmar que eres protestante no no lo hará su argumento se basa en una suposición de sola escritura por lo que es solo un razonamiento circular está asumiendo el protestantismo para probar el protestantismo cuando realmente consideras los principios bíblicos involucrados descubres con respecto a un símbolo simplemente no es idolatría y el principio de ser respetuoso con los símbolos de jesús y otras figuras religiosas es algo que hacen incluso los mismos protestantes simplemente no pueden reconocer la legitimidad de esto en un contexto católico o ortodoxo debido a su tradición finalmente tengo que decir que me he decepcionado progresivamente con el canal de gabi y me decepcionó este vídeo en particular para un canal llamado truth unites uno pensaría que se enfocaría más en la parte unificadora en presentar un caso positivo para el cristianismo con el que una amplia franja de personas podría estar de acuerdo me me gustaba mucho este canal e incluso cuando no estaba de acuerdo con gabin apreciaba el trabajo que estaba haciendo era un canal positivo pero se ha estancado y se ha vuelto progresivamente más negativo en lugar de presentar la fe cristiana de una manera positiva que aprecia principalmente las contribuciones realizadas por varios grupos de cristianos gabin se ha centrado principalmente en quejarse del catolicismo y la ortodoxia con la correspondiente justificación del protestantismo es comprensible que esto sea parte de lo que hace el canal no hay nada malo con la disculpa todos defienden su propio punto de vista y dado que gabin es protestante eso era de esperar pero esto ha comenzado a consumir el canal de truzunites y con el riesgo de convertirse en un canal más de polémicas protestantes al momento de escribir 10 de los últimos 12 videos de gabin se han dedicado a quejarse del catolicismo y la ortodoxia y justificar el protestantismo aquí hay una captura de pantalla que tomé mientras escribía esto para que puedas ver la tendencia reciente en el canal gabin corre el riesgo de que esto se convierta en un canal de autoyustificación protestante en lugar y odiaría ver que degenere en un canal que se trata principalmente de criticar a otros cristianos y cuando se trata de mi perspectiva quiero decir que aprecio el trabajo de gabin especialmente el trabajo que ofrece como apologista protestante sé que a veces en el pasado se ha sentido incómodo como si él fuera un apologista protestante reacio que no es necesariamente lo que buscaba pero mucha gente lo ve como alguien que lleva ese manto y lo aprecio porque su trabajo está mucho mejor investigado que otros apologistas protestantes y se presenta de una forma mucho más errática ahora y tengo acuerdos con eso y también tengo desacuerdos fundamentales así que sólo alentaría a gabin me gusta que continúe produciendo este tipo de trabajo pero creo que tendrá que aceptar el hecho de que es un apologista protestante o no su canal está dedicado a una especie de ecumenismo entre cristianos o quiere centrarse en brindar una sólida defensa del protestantismo y tal vez gabin diga que puede hacer ambas cosas está bien pero sí todavía aprecio eso al menos como una oportunidad para proporcionar muchas aclaraciones y participar más en esta investigación sustantiva estoy ansioso por el debate que voy a tener con él el próximo mes en pins con Aquinas cuando se trata de sola escritura y espero que él y yo podamos tener otros intercambios y diálogos agradables sobre los temas que hemos involucrado mutuamente en este tipo de videos de refutación así que gracias chicos por mirar